En el año 1962, sucedió un evento que cambió a la humanidad para siempre, la crisis de los misiles. El 16 de octubre de 1962, Estados Unidos descubrió en el territorio cubano bases militares con bombas nucleares de la Unión Soviética, los americanos pensaban en qué hacer al mismo tiempo que todo comenzó a descontrolarse, la crisis llegó a su punto más alto, la invasión a Cuba y la guerra nuclear nunca se había sentido tan cerca. Pero antes del acuerdo de paz que sucedió el 28 de octubre de 1962, un día antes, el 27 de octubre, un avión espía estadounidense U-2 fue derribado en territorio cubano, esto no sería trascendental si no fuera porque un submarino soviético estaba secretamente en el lugar. Antes de sumergirse, recibió el informe de la caída de aquel avión, perdieron las comunicaciones, al mismo tiempo fueron atacados por un acorazado americano para que salieran a la superficie. Ante el informe de aquel avión derribado y del navío americano que los atacaba, la tripulación pensó que la guerra ya había empezado y dos de los altos mandos del submarino dieron la orden de disparar las bombas nucleares que tenían a su disposición. En la vida real, el tercer oficial, Vasily Artipoz rechazó aquel ataque y decidió salir a la superficie para recuperar las comunicaciones, logrando que la guerra nuclear nunca pasará y que el día siguiente finalizará la crisis de los misiles. Sin embargo, ¿qué hubiera pasado si Vasily no hubiera rechazado el ataque y estuviera a favor del mismo? En este universo, en la crisis de los misiles, Vasily Artipoz aceptó el ataque y varias cabezas nucleares serían lanzadas contra Estados Unidos, el Pentágono activo el DEFCON-1, Estados Unidos, sus bases militares y aliados abrieron fuego contra los soviéticos y sus aliados comunistas, comenzando así la Tercera Guerra Mundial. Actualmente aquella guerra que es conocida como el Año Perdido, porque se desconoce cómo fue pero sí como término, ambos bloques, el capitalista y el comunista se autodestruyeron entre sí, provocando un invierno nuclear. Pero, ¿qué sucedió con el resto del mundo? Latinoamérica logró sobrevivir, al igual que África, España, y los territorios de India, el sudeste asiático, Australia y Nueva Zelanda. Todas estas naciones son sobrevivientes, pero tendrían muchos problemas críticos para seguir existiendo por culpa de las consecuencias de la guerra nuclear, sin embargo, sucedió un evento extraordinario. Las personas que hablan un idioma derivado del latín como lengua materna y uno de sus progenitores también lo hable, desarrolla un poder llamado Legaki Z, que funciona a través de una energía nueva que nace del corazón llamada Legadora. El poder Legaki les permite tener un poder único y especial que aumenta sus capacidades físicas y espirituales, obteniendo resistencia a la radiación, además de encarnar diferentes tipos de poderes como la invocación, encarnación o control de algún concepto de la realidad entre otras cosas, estas personas son llamadas Legadores. Se desconoce por qué pasó esto, pero se dice que la radiación que liberaron las bombas nucleares despertaron un poder oculto en el corazón de las personas que hablen latín, permitiéndoles el acceso a dos de las fuerzas fundamentales del universo, la fuerza nuclear de Vivi y la fuerza nuclear fuerte, pero a través de este poder llamado Legaki Z, que se manifiesta y usa a través del idioma latín y sus derivados. Esto hizo que México, Colombia, Perú y España se convirtieran en potencias, formándose la organización llamada Legaki Z, las naciones antes mencionadas son las fundadoras y líderes de la asociación, posteriormente se repartieron al resto de habla hispana y lo que queda del mundo. Casi todas las naciones del planeta colapsaron, pero el personal importante de Estados Unidos sobrevivió y viajó a México y se encargaron de convertirlo en una gran potencia, anexando a Centroamérica, Filipinas y parte de Indonesia, además de convertir a Nueva Zelanda y Australia en una sola nación poderosa. España por su lado, el rey reclamó el poder en un golpe de Estado y fundó el segundo imperio español, logrando anexar a Islandia y al norte de África. Indonesia decide cooperar con México para sobrevivir, introduciendo varios hispanohablantes para estabilizar su país y tomar control de la región, convirtiéndose en aliado de la fusión de México y Estados Unidos. Colombia con ayuda de México, España y Perú comenzó la Gran Guerra del Nuevo Mundo, donde Colombia restaura la Gran Colombia, Perú se convirtió en un gran imperio, y Argentina se anexó a Chile y otros países sobrantes. El objetivo fue eliminar a Brasil del mapa y a las demás naciones traidoras o que simplemente amenazaban los interés de estas nuevas potencias hispanas. Era Legaki. En 1985 cuando Teang Legaki Z logró sus objetivos, hubo una gran paz por un tiempo, hasta que en el año 1985 sucede uno de los eventos más destructivos de la historia humana. Empieza la Gran Guerra Legadora, donde los tres legadores más poderosos del mundo y fundadores de Legaki Z se enfrentaron. Serán y Denef Pinochet, el legador más poderoso del mundo, líder del bando conservador. Por otro lado, Allen N y Andrés Mosca lideran el bando revolucionario. Los miembros del bando conservador son, el Teniente Coronel Alexan, el Teniente Lan Sakai, Teniente Yarks, el Teniente Nicolás Vilca, el Soldado Especial Katsumi Midori, el Capitán Kevin Martínez, el Capitán Eduardo León, el Capitán Diego, el Capitán Jesse Stone, el Capitán Beftin, el Capitán Drake, el Capitán Jefferson, y el Soldado Especial Antoneco, entre otros. Los del lado revolucionario son, el Teniente Coronel Especial Lucas Zack, el Teniente Jorge Teo, Soldado Especial José Angelo, Soldado Especial Brunaldi, Soldado Especial Eder Calderón. Curiosamente el Soldado Especial Tomás Afton se metió al bando revolucionario porque Serán y no lo dejaba publicar contenido NSFW ante Angle Gaki Z, pero los revolucionarios le prometieron que puede subir el contenido que quiera si los apoyaba. Por otro lado, antes de que Ángel Arts eligiera un bando, es interceptado por Jorge Teo quien siempre lo quiso eliminar, tienen una batalla muy igualada pero Jorge parte en dos al ninja utilizando su poder arenoso, pero en represalia, Ángel Arts utiliza todo su poder para activar en Jorge un sello en forma de maldición que lo convierte en piedra, resultando en un empate técnico. Y el bando neutral se conforma por Foxx Trexx, Z Dolph y Neo Temdanes. Z Dolph y Neo Temdanes son mejores amigos, pero ambos se distanciaron ideológicamente, Neo apoyaba más los ideales de los revolucionarios afirmando que el sistema está podrido y es hora de un nuevo comienzo para los legadores, porque la dictadura de Pinochet que instauró Cerami es un cáncer que está corrompiendo a los legadores. Z Dolph lo niega, puede que Cerami haya exagerado pero las leyes y el orden que impone es esencial para que los legadores no se salgan de control y hagan lo que quieran, esta guerra sucede porque los revolucionarios son bárbaros comunistas bolivarianos sin ley que quieren abusar de su poder y quieren todo gratis sin trabajar. Pero Neo Temdanes no está dispuesto a continuar viendo como el mundo que construyeron juntos se corrompe por el ego y tiranía de Cerami, de esta forma Neo se despide de Z Dolph diciendo, eres bastante ingenuo e idealista, volveré a levantar los ideales legadores originales de Legaki Z, puedes oponerte si lo deseas, haz lo que quieras, pero yo he decidido hacer lo que creo correcto. Neo Temd desaparece y deja a Z Dolph bastante sorprendido y desconcertado, pensando bastante las palabras sinceras de su mejor amigo y decide mantenerse neutral para reflexionar. Neo aparece en la guerra y apoya al bando revolucionario, dando de baja la vida de Diego, Beftin y Jefferson. Antoneco y Vic sobreviven pero muy mal heridos. Eduardo Leon y Jesse Stone logran hacerlo retroceder el tiempo suficiente para que Cerami llegue junto con sus guerreros elite, Neo se retira, ejecutando diferentes operaciones estratégicas desde las sombras. Legaki Z español bajo el mando del general Tablos decidió mantenerse neutral principalmente porque no tenía pensado cruzar el otro lado del mar para meterse en una guerra que no le correspondía. Pero, un factor que el bando revolucionario no esperaba amenazó sus planes, el legador más fuerte del mundo se metió a la guerra para enfrentarse a Neo Temdanes. Forever Will, también conocido como el bailarín de la muerte, con el poder de rango especial, cuerpo chamba, que le permite controlar absolutamente su cuerpo, además de tener un supercuerpo y capacidades exageradas incluso para los legadores. Él es un tipo muy particular, es el novio fútbol de Cerami, pero recientemente dejó al legador más poderoso porque es un flacucho brazo de 15 centímetros, no se compara con los brazos de 45 que el bailarín sí tiene. Forever sabe que Neo Temdanes es alguien muy especial, Cerami y Allen son científicos muy inteligentes, para lograr el dominio de Teangle Gaki Z crearon el proyecto décimo, un automata poderoso con el cual podrían conquistar el mundo, sin embargo, entre tanto falló Allen descubrió la energía ilimitada y decidió esconderlo de Cerami, es verdad que eran compañeros pero ella no confiaba en él. Allen afirmó que todo sería un fracaso si no usaban un legador vivo para experimentar, el voluntario fue un legador de nombre David Danes, fue el sujeto perfecto para finalizar el proyecto X de esa forma nació Exo, también conocido como el proyecto X, en el proceso David perdió sus recuerdos pero al integrar la energía ilimitada de alguna forma logró recordar quién era. Ahora en un dilema donde ya no era el humano David y ahora es un automata llamado Exo, decidió ser un nuevo ser y empezar de nuevo, llamándose ahora Neo Temdanes. El legador automata de un potencial infinito, porque su poder, el alma de Dios le permite seguir evolucionando y adaptarse según le convenga, lo cual lo hace uno de los legadores más peligrosos y poderosos. Forever quería pelear con él para tener un combate digno, pero el alma de Dios se mantuvo oculto, Forever se desesperó mucho, pero al recibir el informe donde avistan a Neo Temd en México, no dudó y fue a toda velocidad para allá. La guerra fue brutal, cruel y encarnizada, millones de legadores perecerían y Sudamérica se convirtió en un mar de cadáveres. En dado momento Neo Temd tomaría por sorpresa a Katsumi Midori, el soldado especial con sentido de Cerami, Neo sabía del poder oculto que el camallero oscuro tiene sellado en su interior, tratando de matarlo para romarle aquel poder y así asegurar la victoria. Pero el legador más codicioso, egocéntrico y elitista de Legaki Z interviene en el combate, Fox Strix manda lejos al neonacionalista de un golpe, comenzando una batalla entre dos de los legadores más poderosos. Neo Temdanes, legador especial con el poder el alma de Dios, que le permite cegar vidas, absorber almas, mutar las almas, además de dañar directamente al alma, entre otras cosas. Fox Strix por su lado es un legador de rango especial, su poder es el dios de la destrucción, le permite destruir y controlar el concepto de la destrucción y emplearlo como más le convenga. Este combate sería legendario, Neo Temdane pelearía para defender los ideales nobles originales de los legadores, y Fox Strix pelea para proteger la riqueza, privilegios y elitismo que Cerami Pinochet le otorgó en su mandato. La batalla duraría una hora y el antiguo territorio brasileiro fue completamente devastado, Neo Temdane se lleva la victoria y absorbe el alma de Fox Strix, escapando antes de que la elite conservadora llegara. Ante esto, Cerami tomó una decisión arriesgada para dar un golpe crítico a los revolucionarios y ganar la guerra antes de que Neo Temdane los superara. La operación Tarántula, el objetivo es eliminar al general Mosca. Cerami, Alexan, Lan Sakai, Jax, Raek y Nicolás Vilta invocaron y enfrentaron al mismo tiempo contra el general Mosca, quien trascendió el poder que un legador era capaz de alcanzar. El poder legador del general Mosca es derango especial, su nombre es Glotonería y le permite devorar el cuerpo de otros seres para obtener su nivel de poder y degenerarse. Pero esa información está incompleta, Mosca ocultó muy bien que su poder tiene la capacidad de volver propio los poderes de los seres que devora. De esta forma no solo el general Mosca tenía un gran nivel de poder, sino que tenía centenas de poderes impredecibles que le daban una gran ventaja en combate, Cerami hubiese muerto en caso de haberse enfrentado solo contra él. El general Mosca era tan poderoso que peleó con la elite en igualdad de condiciones, los conservadores comenzaron a desesperarse y a perder la esperanza, decidiendo ponerse serios dándolo todo. El general Mosca lo nota y les dice, ¿van a pelear en serio? Ya era hora, me estaba aburriendo de jugar con ustedes, no existe razón para seguir conteniéndome. Es momento de revelar mi verdadero poder, trascendencia de la Glotonería. Pecado de la gula. El cuerpo del general Mosca cambia, de su espalda salen alas de Mosca, le salen dos brazos extras, dos antenas de Mosca, sus dientes se vuelven colmillos y su cabeza se convierte en un cráneo, se convirtió en el demonio Beelzebub. Todos los presentes e incluso los que están a kilómetros de distancia sienten un miedo primigenio y una insaciable hambre que no les deja pensar con claridad. Y sin darles tiempo a reaccionar, aquel demonio encarnado ataca a los conservadores, dándoles una gran paliza. Ellos no emboscaron al general Mosca, el general Mosca los emboscó a ellos. En aquella situación tan desesperada y cerca de la muerte, Nicolás, Vilca y Rae toman una decisión drástica. El poder de rango especial de color masivo de Nicolás, cambia toda la paleta de colores del general Mosca para distorsionar cada partícula de su existencia y debilitarlo. Rae utiliza su poder de rango especial la dominación del rey para mantener inmovilizado al general Mosca, pero esto no era suficiente, Mosca solo vi ante este intento patético de detenerlo. Esto sorprende a los presentes, pero no titubean, ambos conservadores trascienden sus poderes para inmovilizarlo y funciona, el general Mosca no puede moverse, esto a cambio de estar a pocos metros del demonio encarnado. Rae les grita a los demás, ¿qué están esperando? No importa qué suceda con nosotros, acaben con este maldito monstruo. Todos los conservadores se congelan, no querían hacerlo, será ni como el dictador que es, toma la iniciativa del ataque, ante esto lanza, Alexan y Yark se arman de valor. La élite prepara sus ataques más poderosos con la intención de sellar al general Mosca, brincándole al general Pinochet toda su energía para ejecutar su técnica. Serani apunta sus dedos contra Mosca, concentrando todo su poder y el de sus aliados, varios tejidos dimensionales similares a hilos, orbitan la mano del legador más poderoso, hasta formar un orbe en sus dedos. El demonio encarnado al enterarse de las intenciones de Pinochet trata de librarse de aquellos poderes, logrando romperlos poco a poco, pero tanto Nicolás como Rae no se lo permiten. Usando todo su poder para mantener inmovilizado al general Moscas. Serani termina de concentrar la energía y dice, Mosca, sé que no puedo matarte ni dejarte mal herido con este ataque, pero eso no significa que no pueda derrotarte, esto es lo que ganas por conspirar en contra de mi mandato. Permavaneado del grupo, Ataud Zeta el legador más poderoso dispara su ataque contra el general Mosca, quien incapaz de defenderse lo recibe directamente, liberándose una poderosa explosión 10 veces superior a la bomba del Zar. Nicolás, Vilca y Rae voltean a ver a sus aliados y se despiden con una sonrisa, para posteriormente ser desintegrados por aquel ataque. Cuando el poder de aquel ataque se disipa se aprecia que sucedió con el general Mosca, fue sellado y dividido en sus seis patas de mosca. Lanza, Serani, Yarks y Alexahan se quedan en silencio, haciendo un saludo militar como muestra de respeto por sus dos compañeros que dieron su vida para derrotar al demonio de la gula. Por otro lado en Argentina. Allenene tomó por sorpresa al resto de conservadores poderosos. El soldado especial Katsumi Midori, el capitán Kevin Martínez, el capitán Eduardo León y el capitán Jesse Stone fueron brutalmente derrotados. Allenene es tan poderosa como Serani y tiene como poder único el electromagnetismo, sumado a su gran inteligencia y poder simplemente resulta en un enemigo casi invencible. Todos sufren espasmos por la electricidad, excepto dos personas, Katsumi Midori y Jesse Stone se mantienen de pie a base de pura fuerza de voluntad. Katsumi con el poder del fuego infernal, y Jesse Stone con su poder de locas atacan en conjunto a Allenene, pero esta juega con ellos, no son más que gusanos insignificantes ante su presencia. Cansada de ellos, aparece a varios metros de Katsumi, crea una lanza de electricidad concentrada de color azul, lanzándola hacia el pecho del caballero de fuego. Katsumi es incapaz de defenderse, contra esa velocidad y distancia no tiene tiempo para esquivarlo, por lo que trata de crear un escudo de fuego para protegerse, pero no le queda poder para hacerlo. Sorpresivamente, Jesse Stone salta y empuja a Katsumi para sacarlo de la trayectoria de la lanza, ve el ataque y se cubre con sus brazos, levantando un gran pilar hecho de roca para bloquear aquel ataque. Pero sin que nadie lo esperara, la lanza atraviesa aquel pilar como si fuera papel e impacta en el pecho de Jesse Stone, llevándolo con él por varios metros, hasta que impacta contra un edificio y la flecha explota destruyendo varios edificios circundantes. Katsumi entra en shock, no puede creerlo, Jesse Stone acaba de salvarle la vida, no entiende por qué todos se esfuerzan con él, él no es más que un cobarde que no puede controlar el poder de su interior, teme de aquel poder, cuando era niño sus poderes se descontrolaron y terminó quemando viva a toda su familia y personas que quería. Solo quedó vivo él en completa soledad. Desde aquel día Serami lo adoptó y entrenó para volverlo fuerte, usar ese poder para el bien y no para hacerle daño a inocentes, sin embargo, él no puede, no quiere usar ese poder, no quiere dañar a las personas que aprecia como lo hizo en el pasado. Allen sabiendo eso, se acerca un poco y se burla de él, diciéndole que es un niño llorón y mimado que papi Serami tiene en un pedestal, no piensa darlo de baja aún, primero va a torturar a las personas que aprecia para disfrutar de ese sufrimiento, del llanto de ese niño consentido. Katsumi le pide detenerse, pero Allen electrocuta a Eduardo León y a Kevin para hacerlos gritar de dolor, Katsumi crea una espada de fuego y trata de atacar pero ella simplemente lo esquiva, cansándose de él, le propina una patada en el abdomen que lo lanza varios metros hacia atrás. Allen le dice que se rinda, es imposible que gane, ella es invencible y todos perderán la vida por su culpa. Katsumi se enoja, pero no puede ponerse de pie, su cuerpo está paralizado, la flama de su corazón se está apagando poco a poco. Kevin con las pocas energías que le quedan le habla a Katsumi, diciéndole que no es malo usar el poder legador, como dice su nombre ese poder simboliza el legado de su corazón y de las personas que forman parte de él. Hay legadores que su legado es maldad, caos y desgracia, pero los ideales legadores original dictan que por el legado de nuestros ancestros, seres queridos y de nosotros mismos usaremos el poder legador para hacer justicia y honor, crear un mundo justo para nosotros y para quienes apreciamos, no es pecado terminar con la vida de las personas, si eso significa proteger y mantener la paz que tanto anhelamos, habrá personas que no entienden con palabras porque en lo profundo de su corazón solo hay maldad y la única justicia verdadera es dejar toda maldad muerta, usa tu poder para salvar a cuantas personas puedas y haz la justicia que creas correcta, de lo contrario solo serás un asesino. Allen sería y le dice a Kevin, buen mensaje moralista, por desgracia para ustedes, el mundo es dolor y sufrimiento, lo único que importa es vivir y la cuestión que le percute en la vida de cada legador es si tú mueres o si otros mueren, y la mayoría prefiere asesinar a otros antes que dejarse matar. Allen se acerca a Kevin y pone su pie sobre su cabeza, despídete, soy tan considerada que te dejaré decir tus últimas palabras. Kevin sonríe y voltea a ver a Katsumi, diciéndole, Katsumi, siempre fuiste mi mejor amigo, no dejes que las personas malvadas te arrebaten la bondad y justicia de ahí tu corazón, sé tú mismo y no lo que otros quieren que seas, nos volveremos a ver, querido amigo. Allen pisa la cabeza de Kevin y la hace explotar, ahora el legador aviar es historia. Katsumi ve aquel evento con los ojos muy abiertos, los cierra al comprender por completo sus palabras y da un grito ensorbecedor que hace temblar a toda Argentina, su aura se vuelve fuego y cura todas sus heridas, aumentando de golpe la temperatura y brillando con intensidad. Allen retrocede y se pone alerta, presenciando lo que nunca creyó posible, cosa que la hace temblar de miedo, nunca comprendió porque todos hablaban del poder oculto de Katsumi hasta este momento. El aura de fuego se separa de Katsumi y hace acto de presencia el demonio del infierno, el demonio del orgullo, el mismísimo diablo había aparecido en el escenario, adaptando la apariencia de Katsumi pero hecho de fuego, el demonio Black Yuoki, el demonio de los 666 anillos. Allen no puede creer lo que presencia, esto debe ser una pesadilla, porque él, porque él tiene en su interior el poder de aquel demonio primigenio e infernal, no puede creerlo, en ese momento sintió el verdadero terror. Katsumi mira a la científica y le dice, ya estoy cansado de perder a las personas que aprecio, perdí a mi familia, amigos y ahora he perdido a los que consideraba mi nueva familia, esto no te lo voy a perdonar, pagarás por todo lo que has hecho. El Black Yuoki se teletransporta detrás de Allen propinándole combos de golpes brutales que le hacen mucho daño, el poder de aquel demonio infernal es abismal, es incluso mayor al de Cerami, ella no puede hacer nada, es completamente abrumada por el odio de aquel demonio. El Black Yuoki abre portales dimensionales de los cuales salen puños de fuego que dañan de gravedad a la científica, causándole quemaduras de tercer grado inimaginables y rompiéndole casi todos los huesos, cuando el demonio infernal iba a lanzar su ataque final contra Allen para eliminarla de una vez, se desvanece ante la nula experiencia, control y poder que Katsumi tiene como su domador. El caballero infernal se acerca a la científica para escupirle en la cara, crea una flecha de fuego con las pocas energías que le quedan para darla de baja, Allen trata de defenderse pero su cuerpo ya no le responde, todos sus nervios se quemaron y están muriendo lentamente. Pero Eduardo León detiene a Katsumi, le dice que no es necesario hacer eso, Allen ya murió y hacer esto no lo haría mejor que ella, se estaría convertido en lo que juró destruir, no debe volverse un monstruo para eliminar a otro. Katsumi se queda callado y baja su mano, aceptando sus palabras y agradeciendo, la misión es llevar el cuerpo a la sete de Legaki Z en Perú para llevarla ante Cerami. De esta forma la guerra finalizó en Sudamérica, pero, ¿qué sucedió con Forever en México? Cuando Forever apenas había llegado a México, encontrando a Eder Calderón, Lucas Zack, José Angelo y Grunald esperándolo. La misión que los generales Mosca y Allen le dieron a Grunald y Zack sin capacitar a Forever pero sin matarlo, porque su muerte provocaría un efecto en cadena, criticó que podría perjudicar a todos, cosa difícil porque Forever es tan poderoso como Cerami. José se transforma en bestia definitiva y Eder Calderón entra al estado insano, ambos logran darle una batalla bastante pareja a Forever, pero este simplemente no estaba peleando en serio, quería divertirse un poco con estos legadores. Legaki Z reconoce a Zack como un legador multi especial, porque tiene dos poderes legador, poder doctor y poder químico, estos casos suceden cuando en la gestión hay gemelos y uno se come al otro, este fenómeno se conoce como legador multicuenta. Zack daña relativamente serio a Forever al exponerlo a diferentes químicos alucinógenos y tranquilizantes que lo debilitan en combate, pero no es del todo efectivo, el supercuerpo del bailarín lo dota de una gran resistencia a los químicos. Pero una variable que no esperaba es que Grunald le disparó una X en el pecho que anuló sus poderes, provocando que los químicos le causen mucho daño interno y que los legadores Eder y Angelo le causen daños serios. Grunald tiene el poder legador más peligroso de todos, la anulación absoluta, le permite anular cualquier cosa de su elección, excepto las capacidades bases de los seres vivos, es el counter de cualquier legador al anular sus poderes, pero, ¿qué sucede en el caso donde el cuerpo del legador es su poder? La respuesta es que anula dicho poder y por ende su capacidad física derivada. Esto sorprende a Forever, debe dejar de jugar o lo van a matar. El bailarín de la muerte se baila un cumbión bien loco para liberar todo su poder de golpe, y sin dar tiempo a reaccionar golpea en el pecho a José Angelo y lo hace explotar, dejando en shock al doctor químico, el demonio verde y al ejecutor de legadores. El hombre más fuerte del mundo se puso serio, tratando de eliminar a Grunald con una patada destructora de países, pero pasaría a través del ejecutor y quedaría en shock, ¿qué demonios sucedió? Antes de poder pensar recibe una bomba de gas mostaza que lo distrae y ciega por varios segundos. Eder concentra todo su poder en su pierna para propinarle una patada verde en los testículos a Forever, el bailarín cae de rodillas ante el dolor y saca volando al demonio verde de un rugido que rompe la barrera del sonido. Grunald trata de ejecutarlo con una espada de anulación, pero Forever lo esquiva y toma del rostro para estrellarlo contra el piso, sufriendo un gran daño interno, el suelo debajo de ellos tiembla como un terremoto de 10 en la escala de Richter, derrumbándose hacia el interior del planeta. Zack queda en shock, si Brunald mueren van a fracasar y no podrán frenar a Forever, descendiendo para apoyar a su compañero, disolviendo los escombros con su poder químico. Brunald cae en mal estado, pero anula el daño recibido, curándose automáticamente a cambio de un gran desgaste energético, solo podrá ejecutar su ataque anulador 3 meses. Forever cae de pie, agarrando varios escombros para lanzarlo contra el ejecutor, Brunald salta y se moviliza por las paredes formadas por el derrumbe, Zack también llega al combate, desplazándose por las paredes para preparar un ataque. Brunald salta hacia el techo y da giros en el aire, Forever salta para acortar distancia, Zack corre hacia Forever, alterando el escenario para disolver las paredes y concentrarlos en Forever, pero antes de que el bailarín pueda alinerarse, recibe una X en el pecho, perdiendo sus poderes, y sorpresivamente Eder Calderón cae de lo alto para propinarle una patada verde en la nuca a Forever, dejándolo inconsciente. Zack por su lado, convierte aquel líquido en dinamita y lo hace explotar. Los 3 revolucionarios saltan entre las paredes para escalar, pero son atrapados en el rango de la titánica explosión. Brunald dispara una X de anulación a la explosión para anular el daño, Zack libera varios químicos para cambiar la composición de la onda de choque y así no recibir daño. Eder se degenera más rápido que el daño que recibe. Los revolucionarios salen disparados, la nube se extiende varios kilómetros sobre el nivel del cielo dejando una vista apocalíptica. Brunald mira hacia abajo, utilizando su última X de anulación para anular el daño de la caída, logrando sobrevivir y leso. Zack por su lado cambia la composición química de su cuerpo temporalmente para cambiar la composición de su cuerpo y descender completamente a salvo. Eder Calderón impacta violentamente contra el piso, rompiéndose la espalda, huesos e implosionando, pero sobrevive gracias a su poder legador, la inmortalidad, comenzando a regenerarse. Cuando ambos revolucionarios se recuperan regresan al cráter para ver qué sucedió con Forever. Pero sus cuerpos se paralizan al instante, Forever vuela enfrente de ellos, aún sin haber recuperado sus músculos, pero sí completamente lleno de adrenalina. Subestimaron al bailarín de la muerte porque perdió sus poderes, pero no contaron con el poder base que Forever construyó a base de puro entrenamiento físico y bailes. El puño de Forever atraviesa al doctor químico, lanzándolo lejos junto con la onda expansiva del ataque. Brunald reacciona rápido saltando hacia un lado esquivando otro ataque, dejando a su paso un gran hueco en la tierra. El ejecutor salta y se desliza hacia los lados, logrando esquivar los puños y ondas sónicas, Forever está en un estado de locura e inconsciencia temporal. Brunald logra esquivarlo porque es fácil de predecir. Decenas de ataques sónicos son esquivados, pero Forever es tomado por sorpresa al recibir una patada en la entrepierna y un golpe contundente en la barbilla. Pero aún así no cede, atrapa al ejecutor agarrándolo por la cara y lo estrella contra los edificios, lo sujeta de la pierna y lo estampa contra el piso y las estructuras cercanas. Sin embargo, Eder interviene atacando al hombre por la espalda, ejecutando un puño verde con todo su poder que lo hace doblar la columna y dejar al ejecutor en el piso. Forever ve a su oponente y se lanza para atacarlo, Eder esquiva y ataca continuamente a aquella bestia, pero Forever lo toma por la cabeza y comienza a hacer fuerza para aplastarla, Eder ataca al hombre más fuerte del mundo con todo lo que tiene, puños y patadas verdes, pero es inútil, Forever no recibe daño y aplasta la cabeza del demonio verde. El cuerpo de Eder cae al piso y Forever sonribe, volteando para ver al ejecutor, quien está en el piso bastante herido incapaz de defenderse, Forever se acerca con la intención de pisarle la cabeza. Pero un disparo químico ionizado atraviesa su pecho, el cuerpo de Forever colapsa y cae al piso, vomitando sangre y sufriendo espasmos. El ejecutor abre los ojos y ve a su salvador, Lucas Sack, eliminar a este hombre es tan difícil como eliminar a Eder. El doctor le dice que no hay tiempo y le extiende la mano, el ejecutor la toma y Sack le transmite energía. Brunhall se pone de pie y mira al bailarín agonizando, le hace sentir mal tener que hacerlo pero son las órdenes que los líderes revolucionarios. Sack utiliza lo que queda de su poder para crear un químico nocivo en el cuerpo de Forever y destruir la estructura de su existencia, mientras que el ejecutor le aplica un sello X en el pecho para que su poder no recupere su cuerpo. De esta forma el poder de Forever solo logra mantener la forma y estructuras de su cuerpo, perdiendo todo su poder y reduciéndose al de un civil normal. Para finalizar, el ejecutor anula la capacidad de percibir el sello y el químico para no ser descubiertos, y anula los recuerdos de Forever para que olvide lo sucedido. De esta forma es que finaliza la gran guerra legadora, los conservadores ganaron la guerra política, pero los revolucionarios ganaron la guerra militar. Fecha, 1985 al año 2000. La guerra terminó hace tiempo, la humanidad está recuperándose de aquel evento apocalíptico, procurando mantener la paz y evitar que más movimientos revolucionarios se levanten, cosa fácil porque perdieron la guerra pero la chispa de la revolución siempre está encendida por más pequeña que sea. Los supervivientes del bando conservador son, Serani Pinochet, Jax, Alex Saran, Lan Sakai, Katsumi, Eduardo León, Vicky Antoneco. Los supervivientes del bando revolucionario son, Brunaldi y Eder Calderón. Actualmente se desconoce el paradero de, Z. Adolf, Neotem Danes y Lucas Sack. Tomás Afton también sobrevivió y se unió al bando conservador, aprendió que eso de dibujar contenido para adultos no es de Dios y mejor decidió volverse padre de una iglesia. La guerra dejó cicatrices inimaginables en todos los involucrados, se teme a una nueva guerra y el pueblo decide apoyar el mandato de Serani Pinochet, sin embargo, Serani decidió retirarse de su cargo para darse un tiempo y dejó como sucesor a Alex Saran. Pero Alex Saran decidió hacer lo mismo, ya no quería estar involucrado con todo lo que tuviera que ver con guerras, por eso se fue a vivir a Filipinas para tener una vida pacífica. Lan Sakai se convirtió en el líder de Teang Legati Perú, Jark se vuelve líder de Teang Legati México, Vic se vuelve líder de Teang Legati Argentina, y Brunaldi se convirtió en líder de Teang Legati Colombia. El cómo Brunaldi lo logró es porque se entregó ante Serani y se rindió ante él, diciéndole que puede hacer lo que quiera con él, el legador más poderoso sintió que su arrepentimiento era verdadero y de hecho contribuyó a los conservadores, revelando mucha información de los revolucionarios y traicionándolos. Brunaldi se enfrentó a Lucas a que en Baja California y casi lo de Aden Baja, pero apareció Neotemi y lo derrotó, sin embargo los refuerzos conservadores llegaron y los rebeldes se vieron obligados a retirarse. Brunaldi se ganó la confianza de Serani, y Eder también pudo hacerlo al mantenerse como mano derecha de Brunaldi. Pero sucedió algo muy interesante, en la península coreana se detectaron señales de radio y un mensaje en coreano donde pedían ayuda, ningún legador quiso ir por lo peligroso que era, donde cayeron bombas nucleares aparecieron criaturas peligrosas que emiten radiación y esta última abunda en el lugar, los legadores tienen resistencia más no inmunidad. Lanza dijo que no valía la pena, pero Brunaldi decidió ir junto con un grupo de voluntarios y heroicos legadores que tenían fe en que hayan sobrevivientes, Lanza pensó en negarlo pero en esencia nadie se atrevía y esto podría ser una oportunidad para la humanidad, se lo permitió siempre y cuando se comunicara. El ejecutor llegó con éxito a Corea del Sur y por varios días mantuvo la comunicación, donde informó de la existencia de unos búnkeres donde había personas que fallecieron recientemente entre otros detalles. Pero repentinamente Brunaldi se dejó de contactar y ya no había señales de él, no se supo que le pasó y hasta el día de hoy está desaparecido, se ha tratado de enviar equipos de rescate pero el peligro es muy alto por lo que se le dio por muerto. Eder se convirtió en líder de Teang Legati Colombia, tratando de comunicarse con Brunaldi con esperanza de que este algún día conteste. Fecha 1 de julio del año 2000. Katsumi Midori se encuentra en Baja California entrenando sus poderes, eliminando a múltiples criaturas mutantes que tratan de pasar a la nación mexicana, desde aquel día donde se enfrentó a Allen se ha estado fortaleciendo eliminando a los mutantes porque le recuerdan el monstruo que era la científica. Pero, el escenario cambia, ahora Katsumi se encuentra en un hospital, el infernal se pone alerta ante esto, alguien activó su macrón y lo encerró en él, pero no entiende quién tendría un macrón de hospital. Pero delante de él aparece un ser nunca antes visto, Katsumi se pone alerta y le pregunta quién demonios es. Aquel ser vestido con una armadura futurista que hace referencia a su uniforme de rebelde de Dios, un osvisor con formas de lentes de color negro, y su cabello hacia atrás, la poca piel que muestra de tonalidad clara. Extiende su mano hacia adelante y le dice, yo soy ultra automata Brunaldi mi objetivo es exterminarte. Katsumi sorprendido no lo puede creer, preguntando, ¿te convirtieron en un bio androide como a Neotem Danes? Brunaldi explica, el proyecto X es un bio androide creado a partir de un legador especial al que se le implanta energía ilimitada y varias partes de su cuerpo se vuelven metal, replicar a Neotem es casi imposible porque los recursos para crearlo fueron destruidos, en la guerra y su poder legador es especial. Pero Neotem era el arma definitiva de Cerami, el arma definitiva de Allen era la trascendencia del concepto de Cerami, un ultra automata, un ser artificial similar a un androide pero que se conforma como un ser humano, en lugar de tejido orgánico todo es tecnológico y funciona similar al biológico, es tener todas las funciones y ventajas de un ser biológico en uno de metal, o ser un humano con la composición de una máquina. Katsumi no se cree esto, incluso es incapaz de percibir el poder del ejecutor, a diferencia de Neotem que si emana energía. Preguntando si este macrón es suyo, pero Brunald lo niega afirmando que él aún no es capaz de generar macromes, pero aún así no lo necesita para derrotarlo. Ambos legadores que han roto el límite de lo que un legador puede alcanzar, se lanzan y se golpean el rostro mutuamente con toda su fuerza, separándose saltando hacia atrás. El caballero infernal casi se desmaya por la potencia de aquel ataque, físicamente el ejecutor superó por mucho a Cerami, no entiende cómo pero seguramente es por las mejoras de ser un ultra automata. Brunald sonríe ya que Katsumi físicamente no es tan fuerte, genera una espada de anulación y se lanza para tratar de cortarlo. Katsumi reacciona rápido y emana su aura de fuego, separándose para invocar al Black Juoki, quien provoca que aquel hospital se incendie y comience a temblar. El ejecutor ve al demonio del orgullo y analiza su poder para comprobar el aumento del mismo, sonríe confiado al ver que tienen poderes similares. El Black Juoki y Brunald chocan de frente, lanzándose ataques en una pelea igualada, con la diferencia que cuando el ejecutor logra cortar al demonio infernal con su espada es capaz de anular la mitad del tiempo de su invocación. Katsumi se sorprende de esto, de los 10 minutos que puede mantenerlo en el campo se redujo a la mitad, si esto continúa su carta de triunfo fracasará, también entra al combate. Los entes infernales combaten haciendo equipo para arrumar al automata ejecutor, quien a pesar de ser superado en número logra cortarle un brazo a Katsumi y dispararle un rayo de anulación que le atraviesa el pecho, dejándolo fuera de combate por un momento. El Black Juoki usando los portales dimensionales rodea al ejecutor dentro de un campo de anillos, Brunald no comprende que es lo que sucede y el demonio del orgullo le sonríe con maldad, todos los anillos rodean al ejecutor y adaptan formas de cadenas. Brunald es encadenado a una cruz invertida para posteriormente incendiarse con el fuego del infierno, los anillos concentran y extraen su energía, colisionando en una gran explosión que destruye varios kilómetros del hospital. Katsumi logra sobrevivir y ponerse a salvo con la ayuda de los portales, el demonio del orgullo regresa y ambos se ven, el Black Juoki lo abraza y es absorbido por el Caballero Infernal, regenerándose de todo el daño recibido en combate. Katsumi se levanta y se pregunta si en verdad pudo eliminarlo con aquel ataque, pero la voz de alguien le dice, ¿lograste derrotarlo? Brunald se confió, o resultaste ser mucho más fuerte de lo que esperábamos, no importa, no estás en condiciones para seguir luchando. El Caballero Infernal salta y se da la vuelta para verlo, no lo puede creer, es Lucas A pero también fue convertido en ultraautómata, preguntando, ¿cómo demonios es que lograron convertirse en eso? Esto es imposible, debo informar a Teang Legati cuanto antes. Pero una voz que no esperaba para nada le dice, tú no vas a decirle nada a nadie. De un piso superior desciende Alex Saran, también convertido en un ultraautómata, Katsumi queda en shock, Alex Saran los ha traicionado, pero al verlo detenidamente se da cuenta que no es Alex Saran, Alex Saran no tiene los ojos verdes y por la cicatriz en su frente intuye que le sacaron el cerebro. ¿Quién demonios eres tú? Pregunta el Caballero Infernal, aquel impostor río como loco y todos los nervios de Katsumi se contraen, no puede creer lo que está viendo y escuchando, no, esto debe ser una pesadilla. Katsumi furioso grita diciéndole, Allen, maldita perra, yo te mate, yo te mate, ¿cómo demonios lograste sobrevivir? ¿Y qué le hicieron a Alex Saran? Alex Saran le dice, jajaja me reconociste, Allen murió hace mucho tiempo, soy el megaultraautómata Black Saran, me cortaste la cabeza y no destruiste mi cerebro, mediante mi poder, transmutación del electromagnetismo, logré extender la vida de mi cerebro el tiempo suficiente para que Lucas Sack robara mi cabeza y salvara mi cerebro. Me metieron dentro de un frasco conectado a un cuerpo metálico donde podría trabajar, Lucas Sack y Neotem me llevaron a Baja California para ir a nuestra base oculta en Corea del Sur, mi cuerpo en un inicio sería un automata creado a partir de un clon de mi cuerpo original, pero eso tomaría mucho tiempo y cuando nos enteramos que Alex Saran se fue a vivir pacíficamente a Filipinas, sabía que ese sería mi nuevo cuerpo. Pero para poder desaparecer a Alex sin hacer ruido, tuvimos que llamar la atención en Corea del Sur para que Ronald fuera y todo que Angle Gaki enfocara su atención ahí, mientras eso sucedía emboscamos a Alex Saran cuando estaba durmiendo y lo llevamos a nuestra base para convertirlo en un ultraautómata, le sacamos su cerebro y metieron el mío, de esa forma es que logre trascender mi poder, ahora según mis análisis puedo eliminar al Black Yuoki. Lucas Sack ríe un poco y afirma diciendo, pero el Black Yuoki ya no es nada en comparación a esto, nos vengaremos de ti utilizando estos nuevos poderes. El ejecutor sale de los escondros, sus brazos y varias partes de su cuerpo destruidas, pero como si no importara su cuerpo genera varios cables de metal que degeneran su cuerpo al instante e incluso su parte biológica se degenera como si nada. Brunald ríe un poco y dice, Katsumi superó nuestras expectativas, pero está dentro de lo esperado, prepárate Katsumi para sufrir la venganza de los revolucionarios. El ejecutor le dispara una X de anulación en el pecho y después lo cumbre por completo, comenzando a distorsionarlo y debilitarlo. Black Yuoki se acerca y saca de su ropa un collar tecnológico hecho de energía legadora, apuntando al caballero infernal con dicho collar. Puede que ya no necesitemos tu poder, pero seguirás siendo de utilidad. El ejecutor manipula la X que tomó control del caballero infernal, quien se convierte en energía y termina siendo absorbido por aquel collar, el caballero del infierno, Katsumi Midori, fue traicionado y encerrado en el collar del tiempo por mil años. Black Sanrii afirma que la operación, Katsumi traicionado fue un total éxito. Fecha, 1 de julio al 31 de agosto del año 2000. No se dieron cuenta que Katsumi había desaparecido porque este último solía irse y desaparecer por un tiempo para entrenar, por esa rutina es que perdieron tiempo valioso para buscarlo, el líder de Teangle Gakilansa no le dio mucha importancia a que Katsumi no se apareciera, va a regresar tarde o temprano. Sin embargo, el legador con más tiempo libre por su trabajo de explorador, sintió un extraño presentimiento sobre la ausencia de Katsumi, razón por la cual fue a investigar y por meterse donde no debía fue capturado por Lucas Zack. Antoneko es el indicado para cumplir la segunda parte de su plan, Allen había creado un suero que cura el cáncer, pero tras comprender su capacidad potencial alta, este logró convertirlo en un suero de supersoldado que le da lealtad absoluta a los líderes revolucionarios. Inyectan el suero en Antoneko y había resultado exitoso, Antoneko ahora era un legador poderoso y obediente que seguirá las órdenes del líder Black Sahan. Mientras tanto en la Gran Colombia. Forever Wild estaba en el hospital por un malestar que casi termina con su vida, tiene cáncer en etapa terminal, y ningún poder legador puede curarlo, es el fin, si tuviera sus poderes legadores podría curarse sin problemas, está sufriendo una fuerte depresión, hoy más que nunca se arrepiente de haber participado en la guerra, arriesgándolo todo a cambio de nada, él quiere vivir, llora desconsoladamente, su mayor deseo es tener una segunda oportunidad de vivir y de tener sus poderes de vuelta, su antigua gloria. Para su salvación, Antoneko llega llenándolo de esperanza, todo este infierno terminará. Antoneko le da el suero de supersoldado, explicando que Serami y el resto del alto mando trabajaron duro para crear este suero para que mejore, podrá recuperar sus poderes y así curarse de ese mal. Forever lo recibe con los brazos abiertos y vendió de aquel suero sin dudarlo, en tan solo unos minutos sintió como se recuperaba e incluso como el poder fluye desde sus venas, Forever agradece el suero y afirma que cuando lo den de alta saldrá a recompensarlos. Antoneko con la humildad que lo caracteriza, le dice que no hay problema y que se mejore, retirándose. Lo que nadie esperaba, es lo que iba a suceder a continuación. Forever quien ya había mejorado mucho su salud, de repente cae debilitado en su cama, retorciéndose y dando gritos de dolor, botando sangre de la boca. Los enfermeros tratan de controlar la situación pero resulta inútil, Forever simplemente cae muerto en la cama y cierra los ojos, dejando de tener signos vitales. Los encargados del lugar antes de dar la noticia decidieron investigar qué había sucedido con Forever, que provocó su repentino fallecimiento. Cuando le estaban haciendo la autopsia sucedió un evento insólito. Forever se despertó, todo su cuerpo y poder se degeneró al instante, ahora se volvía a sentir poderoso y asombroso, sin embargo un detalle se le escapó. Su locura se disparó de golpe al mismo tiempo que su hambre, aún consciente pero dentro de ese estado de locura comenzó a dar de baja a los enfermeros y a comérselos para tratar de calmar esa insaciable hambre que le hace sentir un intenso dolor en su estómago. Sin quererlo, los revolucionarios habían provocado el nacimiento de Forever Zombie. Fecha, 1 de septiembre en adelante del año 2000. Cuando Forever salió del hospital lo hizo junto a un gran ejército de zombies que también comenzaron a atacar a las personas no infectadas. Ante estos los legadores no elite trataron de detener la infección pero fueron embrumados por Forever Z. Eder Calderón trató de darle frente pero simplemente fue derrotado. Ante esto, los conservadores bajo el mando de Lanza decidieron aislar a la Gran Colombia para evitar que el virus escapara más allá de sus fronteras. Lanza y Vic, líderes de Teang Legati, Perú y Argentina lograron crear un muro que frenó la infección y constantemente se enfrentan a los infectados. Ante esto, los revolucionarios se preguntaron qué es lo que salió mal y enviaron a Antoneco para recambar información, quien informa a sus líderes qué es lo que salió mal exactamente. El suero de supersoldado debería decular el cáncer de Forever y fortalecer su cuerpo para romper el sello del ejecutor y destruir la toxina del doctor químico, pero una variable que no esperaban lo arruinó todo. El sello y toxina también se hicieron muy poderosos como resultado del aumento de poder de los dos legadores especiales ahora autómatas, tal parece que sus poderes siempre están vinculados a ellos, una característica positiva que en este caso lo arruinó todo. Como el suero falló en destruir el sello y toxina, ultra fortaleció el cáncer de Forever y fue capaz de absorber la toxina y sello, volviéndolos a parte del cáncer y mutando de sobremanera a este cáncer que se comporta como un virus. Ante esto, los rebeldes ordenan a Antoneco regresar con extrema precaución, pero Forever Z ya lo estaba esperando afuera y este le dice, gracias por recuperarme mis poderes y llevarlos al más allá, como compensación te mejoraré. Antoneco agradece pero le dice que lastimosamente tendrá que rechazar ese regalo, a lo que Forever remate. No era petición. El bailarín de la muerte salta en contra del gato explorador, recibiendo de llena un puñetazo que le rompe la mandíbula y lo hace atravesar varios edificios. Antoneco casi cae noqueado por aquel golpe, baja al subterráneo con la intención de escaparse por una estación lejana. Cuando Forever ve que el gato se escapó por el subterráneo ordena a los demás infectados bloquear todas las salidas, mientras que él también entra para perseguirlo. El gato se moviliza a gran velocidad al mismo tiempo que parte por la mitad a los infectados que tratan de detenerlo, pero un poderoso rugido disparado desde el otro lado del túnel hambre aún más a aquel compacto lugar e impacta contra Antoneco estrellándolo contra un tren y atravesándolo. El gato trata de escapar pero Forever agarra el extremo del tren y lo jala hacia él, cortándolo por la mitad, dejando delante suyo al gato explotador. Forever le pregunta que si tiene alguna carta la use de una vez porque no habrá segundas oportunidades, ante esto Antoneco libera todo su poder y logra trascender su poder legador con ayuda de aquel suero, logrando transformarse en el tigre dientes de sangre. Forever ríe y le dice que venga, Antoneco logra pelear al mismo nivel. Pero Forever z simplemente ríe, para Forever, Antoneco no es nada y se lo hace saber, dándole un golpe en el hígado que lo estremece y estrella contra la pared del metro. Antoneco saca mucha sangre por la boca y no puede moverse, todos sus huesos están rotos, ve a Forever y siente el verdadero terror. Forever le dice que fue divertido mientras duró, propinándole otro golpe en el hígado con tal fuerza que atraviesa al gato junto con la estación entera, provocando el colapso de la misma. De la estación colapsada, sale Forever sujetando a Antoneco muerto en sus manos, procede a comerse parte de él y después lo lanza hacia un lado. Los revolucionarios quedan estupefactos, que deberían de hacer. Aprovechar a Forever para eliminar a los conservadores, o eliminar a Forever antes de que todo se salga de control. Eliminar a Forever no sería imposible para ellos, pero si se llega a descontrolar necesitan, si o si la ayuda de Neotem dan eso Zedolf. Pero ambos están desaparecidos, cuando los revolucionarios escaparon a Corea, Neotem se negó a hacerse la automatización porque afirmaba que algo que está ubicado en la Unión Soviética lo llamaba, no sabe que es pero sabe que necesita ir para allá, los revolucionarios trataron de convencerlo de que no, pero Neotem estaba firme en su decisión de ir a la Unión Soviética. Zedolf le estaba siguiendo la pista a Neotem y cuando éste se fue a la Unión Soviética, Zedolf también se fue con él. Al no contar con su ayuda deciden mejor aprovechar para eliminar a los conservadores, quitándolos del camino pueden reescribir la historia a su gusto y podrán llevarse todo el crédito de eliminar a Forever y a los zombies. Black Sun y Brunald se movilizan para ir a Perú con la intención de emboscar al actual líder de Teang Legaki, Lan Sakai. Por otro lado, cuando Panamá fue infectado por completo, los colombianos huyeron con todo lo que tenían a México para escapar de los zombies, Forever ante Storie y decide ir para allá, pero comer tanto le provocó el mal del puerco, razón por la cual decide acostarse dentro de un edificio y descansar. Quien sí fue a México, es Antoneco aún en su forma dientes de sangre pero ahora convertido en zombie. El líder de Teang Legaki México, Iarx, tardó en reaccionar o mejor dicho no fue a enfrentar a la amenaza zombie directamente, sino que envió a todos los legadores disponibles a proteger la frontera con la Gran Colombia. Iarx decidió meterse en el Salón del Tiempo donde un día afuera es un año dentro con el objetivo de derrotar esta nueva amenaza, ahora el general Eduardo León se enfrenta a los zombies exterminando a una gran cantidad de estos. Pero delante suyo aparece Antoneco Z, se miran en silencio y la tensión del escenario aumenta, antes amigos, ahora enemigos, Eduardo León debe eliminarlo por el bien de la humanidad. Ambos se lanzan y tienen una batalla relativamente pareja, notándose una gran superioridad por parte del general León, Antoneco al verse superado utiliza todo su poder para lasguñar y morder a Eduardo León, pero este no se inmuta ante estas acciones, al contrario, Eduardo León le comienza a dar una gran paliza a Antoneco zombie. ¿Qué está sucediendo? El poder legador de Eduardo León es, versión alternativa, le permite ver diferentes versiones alternas de él mismo y seleccionar algún poder o característica para adueñarse de ella por cierto tiempo y usarla según le convenga. En varias versiones alternas, él se ha enfrentado a diferentes tipos de zombies, la que más resalta es una versión alternativa de zombies que vendió puro humo y jamás salió, pero en una realidad alterna donde si salió él era inmune a cualquier tipo de virus, enfermedad y similar, se adueñó de esa característica y obtuvo inmunidad ante el virus zombie. Por todo esto no le importa si lo infectan porque él es inmune al virus, Antoneco Z no lo sabe y no se lo van a permitir saber, Eduardo León se eleva al cielo y comienza a formar un orbe de energía que aumenta su tamaño. Aquel orbe absorbe la energía del sol, aumentando su tamaño y prendiendo en fuego, esta técnica es una versión muy reducida de un Eduardo León que es protector de las estrellas, este poder se llama, el sol purgador. Y usando la técnica de otro Eduardo León, se teletransporta detrás de Antoneco Z, tomándolo por sorpresa y disparándole a quemarropa aquel poderoso ataque. Antoneco trata de oponer resistencia usando todo su poder, pero es inútil, el poder de aquel orbe que se fortalece con la luz del sol lo arma y lo aplasta contra el suelo, liberando toda esa energía desintegrando al tigre dientes de sable, aquel ataque explota liberando tanto poder que termina eliminando a Honduras del mapa. Eduardo León desciende y ve triste el lugar donde Antoneco fue pulverizado, los legadores se acercan y festejan por aquella pequeña victoria, hasta que Forever Sonvie cae del cielo y se posiciona detrás del general León. Forever Z le dice, ¿tú mataste a Antoneco? Esto no te lo voy a perdonar, él me salvó la vida y ahora es mi deber vengar la suya. Eduardo León trata de voltear pero recibe un puñetazo con toda la fuerza del bailarín de la muerte, la mandíbula del general León es aplastada hacia adentro, arruinándole el rostro, saliendo volando a una gran distancia. Forever Z no le da descanso y continuó golpeándolo, cada golpe es contundente y le causa un gran daño del cual no puede recuperarse, cuando el León es incapaz de moverse, Forever se eleva a los cielos y concentra energía en sus manos para hacer caer del cielo un gran puño de energía. Eduardo León ve aquello, cuando aquel puño está a punto de aplastarlo utiliza lo último que le queda de energía para teletransportarse y escapar, el puño atraviesa el suelo y en el interior de la tierra explota liberando una gran luz. Al ya no sentir su presencia, Forever lo da por muerto y dice que el honor de Antoneco fue vengado, continuando infectando al resto de humanos y alegadores que estaban en la zona. La mitad de México cae, el último bastión mexicano es el norte donde Iarx terminó su entrenamiento y se encuentra eliminando a los zombies, Eduardo León se encuentra en la cámara de recuperación y se tardará mucho en recuperarse. Forever se dirige al norte de México para esenciar al general Iarx, pero siente una anomalía muy singular en un lugar del centro de México, un lugar donde por más que asediaron los zombies nunca lograban infectarlo, Forever no le dio importancia porque no sintió un gran poder ahí, pero ahora está comenzando a sentir un gran poder. Decide ir para allá para ver qué se trata, al ver desde arriba se queda estupefacto, es todo un suburbio que actúa como si nada hubiese pasado, los zombies rodean aquel lugar formando una especie de barrera y de hecho están protegiendo ese lugar. Trata de controlar a los zombies pero no le hacen caso, como si algo aún más poderoso que él los controlara y puede sentir ese algo en el centro de los suburbios, descendiendo. Al llegar, está enfrente de una gran iglesia, las personas al ver al emperador zombie se asustan y comienzan a correr, mientras que los curas de las iglesias se meten rápidamente a la misma. Cuando pisa a aquel lugar le sorprende que este lugar exista, se pregunta incluso si es real, cuando de repente, de la iglesia sale quien responderá todas sus dudas, el padre Tomás Afton. Tomás le dice, es una grata sorpresa recibirlo en la casa de Dios, señor Forever, estoy contento de volver a verlo, se ve mejor que en antaño, le invito por favor a mostrar respeto en nombre de Jesús. Forever no se cree lo que está viendo, esto es real. Tomás le dice que con el poder de Dios y la sangre de Cristo le puede curarlo de su mal, de ese cáncer que está provocando todo esto, pero que debe poner de su parte y purificarse de todos esos pecados que lo encadenan. Forever le dice, pura mierda, es 666 veces mejor el diablo, ¿quién te has creído Tomás? ¿No eras tú el que cuando peleaba su poder era invocar a mujeres sin ropa para que lo ayuden? Dios abandonó este mundo y se sacrificó para salvarse él, claro, si es que existe en primer lugar. El padre Tomás se decepciona ante aquella respuesta, al parecer la palabra de Dios era verdad, razón por la cual comienza a explicarle a Forever lo que le dijo Cristo Rey. Dios le dijo que por culpa de la maldad humana la guerra nuclear sucedió y los cuatro jinetes del apocalipsis atacaron a la humanidad con la intención de eliminarla, pero que él, Cristo, con el infinito e incondicional amor que tiene por la humanidad decidió brindarle a la humanidad la iluminación, el nirvana, la trascendencia de su corazón y alma de los límites terrenales, el llamado poder legador para que demostraran ser dignos del perdón. Pero que aún así, la maldad humana no tiene límites y aquel poder fue usado en su mayoría para el mal, en lugar de unirse para evitar cometer los errores del pasado, decidieron cometerlos también. Todo esto corrompió el poder legador y le permitió a los legadores encarnar el poder de los pecados capitales y otros seres. Katsumi es el pecado del orgullo, tiene el poder de Satanás en su interior, Fox Strex será el pecado de la avaricia, Al-Enem el pecado de la lujuria, José Angelo es el pecado de la ira, Andrés Mosca es el pecado de la gula, Vic es el pecado de la pereza y Lucas Sack es el pecado de la envidia. Pero hay dos casos especiales, Serani es el pecado original y Neoten Danes es el anticristo. Antes Tommy Afton era muy pecaminoso y por eso dibujaba contenido para adultos e invocaba mujeres con ropa invisible para combatir, pero ahora que comprendió que todo aquello era veneno para su alma y pudo purificar su ser al entregarse completamente a Jesús, se ha dado cuenta de la verdad del mundo que lo rodea y es momento como avatar de Cristo en la tierra, eliminar ese mal que perturba el mundo creado por Dios, debe eliminar a Forever Z porque es la encarnación del apocalipsis, es su deber como padre de la iglesia proteger a los creyentes con sus propias malos del mal. De esta forma da inicio el combate entre el rey del apocalipsis y el padre Tomás de la última iglesia. Ambos legadores se enfrentan teniendo un combate bastante parejo, pero como si de su counter se tratará, Tomás es capaz de exorcizar a Forever de alguna forma y eso le hace mucho daño. Forever trata de morderlo para infectarlo, pero al intentarlo su boca se prende en fuego y libera una fuerza de repulsión que lo expulsa, Tomás ahora tenía el poder cuerpo bendito, que lo purifica de todo mal, siendo mil veces más poderoso que el agua bendita. Tomás golpea a Forever y cada impacto se prende en fuego, duplicando el daño que recibe, Tomás decide terminar esto y se quita el crucifijo que tiene por collar, cataliza su energía en él y sale el filo de una espada de luz. Tomás se lanza y le impacta cortes con aquella espada celestial, quemando su cuerpo y alma como efecto de la purificación de su ser y la purga de sus pecados. Forever no puede creer que aquel poder sea real y que pueda hacerle tal daño, él no puede perder contra un religioso, eso es absurdo. Tomás Afton le da una brutal paliza, le corta el pecho y llega a atravesarlo en repetidas ocasiones, le corta la pierna izquierda y usando el poder que Cristo le concede, hace caer una poderosa espada de luz del mismísimo cielo. Forever hambre los ojos con sorpresa, es incapaz de defenderse y recibe todo el poder de aquella espada, liberando una poderosa explosión que quema y purga los pecados. Tomás se acerca para verificar si Forever había sido derrotado, no percibe su poder, Forever ya descansa en paz, se calma y se da la vuelta para retirarse. Pero todo el país comienza a temblar con fuerza, Tomás se voltea y ve como de la tierra se abren rietas de las cuales sale lava, las nubes truenan y el viento arremete con fuerza. Forever sale de la tierra con una apariencia nueva, se vio obligado a evolucionar para sobrevivir a aquel poderoso ataque, ahora está cubierto por una armadura biológica blindada, solo su cabeza estaba descubierta y sonríe con locura. Tomás se sorprende ante esto y le pregunta que es lo que hizo, Forever le responde que él cuando estaba en ese estado sacrificó su dedo y se lo vendió al diablo para recuperar su poder, pero este lo estafó y lo debilitó aún más, pero ahora con el milagro zombie logró recuperar todo su potencial y logró romper sus límites, ahora gracias a que Tomás lo llevó al límite y casi lo extermina pudo recuperarse por completo, obteniendo un gran aumento en su poder como resultado de la evolución forzada y recuperación de su cuerpo, debe agradecerle porque ahora su poder rebosa estrepitosamente. Tomás le pregunta que quiere decir con eso, y Forever le responde que mejor se lo demostrara, lanzándose contra él a toda velocidad. Forever le propina una patada doble a Tomás en su abdomen, causándole un daño interno brutal que lo saca volando varios metros, para posteriormente ser víctima de los combos de golpes brutales que Forever le propina sin permitirle defenderse. Tomás logra curarse con el poder de Jesús, pero Forever sigue dándole una gran paliza, Tomás le pide poder al todopoderoso Dios para enfrentarlo y este se lo concede, lanzándose de nuevo para volver a tener un enfrentamiento bastante parejo. Pero este Forever no tiene nada que ver con el anterior, ahora podría deformarse y alterar su cuerpo como quiera, estirando sus extremidades, convirtiéndola en hacha, espada, barras e incluso látigos, martillos, mazos entre otros. Tomás engaña a Forever, esquiva el ataque de su puño y desde arriba pretende atacar con su espada, pero aquella mano se convierte en un mazo de cadena con picos que gira y golpea a Tomás en la cabeza. Forever cambia sus brazos por diferentes armas y le complica el enfrentamiento a Tomás, causándole mucho daño que cura y lo desgasta energéticamente. Ante esto, Tomás sabe que terminará perdiendo, temer darle un golpe fulminante o morirá. El padre Tomás se eleva al cielo y le pide a Dios todo el poder que pueda darle para purificar a este monstruo, no importa el precio de eliminarlo. Todo el cuerpo del padre se ilumina y rebosa de poder, concentrando todo en su mano creando una cruz de energía, lanzándola en contra de Forever. Forever no puede esquivarlo y se ve obligado a bloquearlo de alguna forma, residiéndolo y explotando, todo el cielo se prende en fuego y el agua de la atmósfera se evapora, cubriendo y cubriendo por kilómetros el cielo de todo el estado. Tomás Afton cae de rodillas y suspira cansado, ese ataque casi lo mata, por suerte es que logró derrotar a ese maldito monstruo. Pero una voz detrás de él dice, ¿estás seguro de eso, padrecito? Tomás se voltea completamente sorprendido y ve a Forever Zombie, quien de su pecho para abajo fue completamente desintegrado, su brazo izquierdo también fue desintegrado y lo único que queda de él es su pecho, brazo derecho y cambesa, todo con quemaduras de tercer grado. Tomás se pregunta cómo y Forever le responde gritando, se terminó, Tomás. Concentra todo su poder en su puño derecho y se lanza contra el padre, quien trata de moverse, pero es inútil, llevó su cuerpo al límite y ahora todo su cuerpo está fallando, Forever se detiene en frente suyo y lo golpea con todo su poder, aquel puño de poder aumenta su tamaño y libera toda su energía concentrada como una gáfaga de poder. Tomás recibe aquel ataque completamente vulnerable y se reduce a cenizas junto con todo el sumurbio que protegía. Ante esto, la estatua de Jesús dentro de la iglesia ahora destruida comienza a llorar sangre. Con Tomás eliminado, podrá ir con Yark para derrotarlo, aunque ahora con el aumento en sus poderes Yark seguro no es nada, noticia buena porque percibe que en la Gran Colombia está sucediendo algo grande, razón por la cual decide darse la vuelta y regresar. La batalla de la frontera colombiana, la Gran Colombia. Lanza y Vic trabajan en equipo combatiendo contra los zombies, Lanza Kai avanza haciendo retroceder a la horda desde Lima, y Vic ataca a los enemigos desde el lado de Río de Janeiro. Lanza Kai junto a un grupo de legadores se encargan de enfrentarse a los zombies, logrando avances significativos de manera constante, sin embargo, sin que nadie lo esperara. Black San y Brunald por fin llegan a la ubicación del líder de The Angle Gat y Perú, atacando por sorpresa. Lanza no comprende la situación al mismo tiempo que recibe daño de agravios, golpes del ejecutor de legadores, además de ataques eléctricos y energéticos de parte del renacido en la oscuridad. Lanza Kai se ve angrumado rápidamente, es incapaz de defenderse, Black San y al ver que Lanza no había aumentado tanto su poder y seguía siendo débil. Pero Brunald no reacciona de la misma forma, mira su entorno a algo que no existe y se mantiene serio. Black San no le da mucha importancia, continúa golpeando y dando una gran paliza a Lanza Kai, riéndose y burlándose de él por lo patético que le resulta, aunque no puede evitar extrañarse por la actitud de su compañero. Cuando de repente, un poderoso ataque de energía que no pudo ni siquiera ver es disparado a corta distancia, pero Brunald actúa rápido y logra desviar aquel ataque con una gran patada doble. Black San se da la vuelta confundido, ¿qué demonios pasó? Lanza Kai estaba detrás sin ningún daño aparente, ¿dónde está todo el daño que le había hecho? Brunald le dice a Lanza que deje de jugar y que pelee en serio porque él no va a permitir que se pase de listo, Lanza, el tornado verde, mira con seriedad y molestia al ejecutor. El ejecutor toma la palabra y le pregunta a Black San si sabe qué sucede, el automata ultra perfecto le exige la respuesta y la respuesta es el verdadero poder legador de Lanza Kai. Lanza Kai les hizo creer a todos los legadores que su poder es el viento, pero eso fue una mentira creada a partir de su verdadero poder, hipnosis del más allá, el verdadero poder de Lanza Kai, le permite alterar los 6 sentidos de los legadores a su gusto, puede hacerles creer que el viento es una explosión, persona o un gran campo de tenis, la gran capacidad de crear ilusiones. Black San se sorprende ante esto, todo el plan debe de configurarse porque incluso Black San fue incapaz de percibir que estaba dentro de una ilusión. Lanza Kai le pregunta al ejecutor cómo es que sabe de su verdadero poder, Brunald le responde que su poder es la anulación absoluta, eso le da inmunidad a cualquier efecto o alteración que pueda afectar porque también es una habilidad pasiva. El tornado verde se sorprende ante esto, derrotar al ejecutor será imposible si no piensa en algo que pueda darle algún tipo de ventaja. Brunald le dice a Lanza Kai que se ponga serio porque no tiene pensado tener piedad cuando esté a punto de eliminarlo, el tornado viene y se pone en guardia. La percepción de Black San es completamente alterada, percibiendo su entorno como uno completamente diferente donde hordas infinitas de zombies van a atacar, y en el cielo se encuentra el Black Yuoki lanzando ataques de fuego, Black San sabe que esto no es real y decide no hacer nada, sorprendiéndose cuando los ataques le impactan y le hacen daño, dándose cuenta que sea como sea debe de pelear. Lanza y Brunald se lanzan uno contra el otro, pretendiendo atacar el rostro mutuamente con un puñetazo, pero el ejecutor hace una finta y le propina directamente su verdadero ataque, una patada doble en el hígado que lo lanza varios metros hacia unos edificios. El tornado le sirvió mucho daño y por suerte sus huesos no se rompieron, pero aún así decide continuar, cortando aquel edificio por la mitad para posteriormente lanzarlo contra el ejecutor. Brunald usando su poder de anulación imita la técnica ofensiva de Cerami, el corte dimensional, ejecutando el corte anulador, que parte aquel edificio y parte por la mitad los gigantes drascacielos restantes de toda Bolivia. Lanza Kai logra sobrevivir al ataque sacrificando su brazo izquierdo, logra la distracción que quería concentrando energía en su brazo derecho con forma de disco. El ejecutor se da cuenta de aquel ataque y se lanza para evitar que lo lance, pero de forma inesperada recibe directamente un poderoso y gigante rayo, potenciado 10 veces gracias a los poderes de Alex Sahan. Black Sahan lanzó un ataque fulminante al Black Yuuki para eliminarlo de una vez, sin saber que Lanza lo engañó para que atacara al ejecutor a traición. Brunald recibió aquel ataque completamente desprotegido y sufre el poder del Ultra Automata Perfecto, cayendo en picada completamente paralizado por la electricidad. Lanza lanza un gigante disco de energía con sierras hacia el ejecutor con el objetivo de exterminarlo, Brunald no puede moverse porque el poder electromagnético del Automata Perfecto le hizo mucho daño, al verse incapaz de defenderse decide sobrecargarse de energía usando todo su poder para trascender su poder legador y terminar explotando en pedacitos. El disco pasa de largo y explota a la distancia, Lanza no comprende que demonios es lo que hizo el ejecutor, quizás decidió autodestruirse para llevarse consigo a toda la ciudad y no le salió bien, o algo así, no importa porque ya no representa una amenaza. Razón por la cual decide lanzarse contra Black Sahan y combatir contra él, logrando hacerle daño pero no el suficiente, el tornado se sorprende porque calcula que el Ultra Perfecto es más poderoso que él pero no sabe por cuánto, calculando un aproximado de más del doble. Aún así, continúa peleando y al controlar absolutamente a Black Sahan dentro de la ilusión, procede a concentrar todo su poder para hacer otro disco Pinochet, y quizás con eso eliminar al Ultra Perfecto. Black Sahan de alguna forma, quizás un vínculo del corazón, percibe que Brunald falleció o padecido, no sabe qué es lo que sucede en la realidad pero una cosa es un hecho, Lanza cae y no debe estar muy lejos, de esta forma aprovechando que él tiene un núcleo de energía superior al ejecutor, concentra todo su poder eléctrico en sus manos y lo potencia con el poder energético de Alex Sahan. Lanza se pregunta qué es lo que está haciendo, pero aún así no le va a permitir hacer nada, lanzando aquel disco Pinochet usando un poder mayor que contra el ejecutor. Pero como si Black Sahan se hubiera adelantado, concentra dicha energía en su corazón y después la libera a través de su aura, su aura estalla en un poderoso y tiránico pulso electromagnético que incluso se llega a ver desde el espacio. El disco Pinochet se destruye al colisionar contra el pulso electromagnético, Lanza cae y queda en shock pero logró reaccionar a tiempo para alejarse la mayor distancia posible y cubrirse con sus brazos, pero al darse cuenta de que eso no sería suficiente decide sellarse dentro de su propio Macron para evitar el ataque. Pero aún así, el abismal poder de Black Sahan logra romper la separación de ambas realidades y termina por destruir el Macron de Lanza, causándole mucho daño. Toda la ciudad más allá es destruida por el pulso electromagnético, Black Sahan cae de rodillas cansado y jadeando, sin bien es verdad que los ultraautómatas no se cansan porque tienen energía ilimitada, eso no los hace inmunes al daño, desgaste, demilitamiento, presión y estrés. Además que la tecnología presenta fallas en contra del magnetismo. Black Sahan se pone de pie y ve como una gran horda de infectados se acerca corriendo para atacarla, él no duda y se lanza a reducirlos a carne molida, pues debe regenerar sus reservas de energía antes de lanzar ataques de dicha naturaleza. Sin embargo, tras varios minutos de pelear, llega Vic para verificar si Lanza había muerto y aprecia a Black Sahan combatiendo contra los zombies, el informe que dio no era mentira, debe aprovechar que Black Sahan aún no se ha recuperado. Vic se sobrecarga de energía y se lanza contra Black Sahan, tomándolo por sorpresa y envistiéndolo con aquel poder, lanzándolo contra varios edificios. Black Sahan se recupera rápido y al reconocer a su enemigo se vive, este payaso es la última esperanza de Lanza. Ambos comienzan a pelear, pero le salta una gran superioridad por parte del automata perfecto, Vic no puede reaccionar eficientemente a sus ataques, limitándose a bloquearlos y desviarlos para reducir el daño, esto significa dejarlo a un toque. Comienza a maldecir a Lanza. Black Sahan le da un gran golpe a Vic en el rostro, que lo lanza contra varios edificios y queda atrapado dentro de uno, el legador perezoso se pone de pie y se queja del dolor, casi se desmaya y afirma que esta situación es una molestia. Sin embargo, un gran orbe gigante hecho de electricidad es disparado contra el edificio, Vic hambre los ojos con sorpresa y se cubre con sus brazos. Aquel orbe impacta, desencadenando una enorme explosión que pulveriza el edificio y libera una onda de depulsión que derriba las demás estructuras cercanas. Black Sahan jadea un poco y comienza a reír, puede que el perezoso se haya hecho fuerte pero para Alan es otro gusano. Pero una enorme energía se siente detrás de él, se da la vuelta para ver qué es lo que sucede. Vic con la ropa quemada y quemaduras de segundo grado concentra en su mano el mismo ataque que Black Sahan le lanzó, pero con un poder mayor. El automata perfecto se paraliza, ¿cómo demonios hizo eso? Pero sin poder reaccionar, el legador perezoso dispara aquel ataque, siendo el doble de poderoso y grande, Black Sahan solo se cubre con sus manos creando un mediocre escudo electromagnético. El automata es tragado por el orbe y es víctima de su propio poder, terminando dentro de un cráter con varios de sus sistemas, fallando por culpa de los efectos electromagnéticos. El perezoso desciende y se sorprende al ver que el automata sobrevivió, ¿cómo sobreviviste? Black Sahan le pregunta cómo hizo eso, Vic solo bosteza y afirma que esto es molesto. Vic siempre se caracterizó por ser un legador de combate físico, no tenía un poder legador especial como el resto, pero no lo necesito para ser de los más fuertes, ¿cuál es la razón de esto? El poder legador tiene diferentes niveles, requisitos y características especiales dependiendo del usuario, cuando se trasciende el poder de un legador, se rompen los límites mortales y sus corazones ascienden a un plano superior. Algunos poderes son tan poderosos que el propio legador es indigno de tenerlo, razón por la que no se manifiesta, en el caso de Vic el es un pecado capital, el pecado de la pereza, su poder legador es tan poderoso que era indigno de tenerlo y usarlo, tras la guerra y el presente logró trascender como individuo obteniendo su poder legador especial. El poder legador de Vic son los ojos de la pereza. Le permite copiar y mejorar todas las ambiglidades y técnicas que mire con sus ojos durante y después de su ejecución, un poder tan roto como este tiene el nerfeo de la pereza, cosa que limita el alcance del mismo. Vic le cuenta al automata perfecto que él era su fan cuando era joven, era su figura a seguir y su ídolo, un digno portador de la justicia y ejemplo a seguir, ahora te has convertido en una máquina malvada que traicionó todo lo que creí, vengaré el legado que me diste, Alexan. El automata perfecto se queda en silencio, Vic no se ha dado cuenta que el ser delante suyo no es Alexan, sino que es Allen en el cuerpo de Alexan. Yo lo siento, me desvíe del camino porque la guerra me dejó una herida que solo podía sanar aislándome y alejándome de todo aquello que me recordara a dicho evento, pero no podía dormir, tenía pesadillas cada noche donde era torturado viendo las atrocidades de la guerra, Lucasack me convenció de hacer esto y convertirme en una máquina, usted ve esperanza de redimirme, joven Vic. Dice Alexan. Vic hambre mucho sus ojos, su mente le dice que no confíe ni crea, pero su corazón le dice todo lo contrario, su ídolo se está arrepintiendo de todo lo que hizo. Vic extiende su mano para ayudar a Alexan a levantarse. Pero Blacksan responde atravesando su pecho con una espada de electricidad, una puñalada directo al corazón, la más fría y cruel traición de la vida. Blacksan le pregunta por qué confío sabiendo que era una trampa, pero Vic le responde. ¿Qué sentido tiene vivir y luchar cada día sabiendo que hagas lo que hagas nunca podrás cambiar el mundo? Tantas muertes, tanto sufrimiento, ¿todo para qué? ¿Por qué Dios nos dio un corazón, si lo único que hay en este mundo es dolor, sufrimiento y desilusión? Blacksan se queda en silencio, pensando en toda su vida, él ya sabía esa realidad y por eso quería vivir en un sistema dictatorial donde él y sus aliados estarían en la cima, viviendo mejor y aplastando a todos los que están debajo de la pirámide. Quizás salen al igual que todos, simplemente quería dejar de sufrir, alejarse de ese mundo de sufrimiento creando uno donde deje de sentir dolor, él en verdad es malvado, que no es natural hacer todo lo posible para tener una vida plena, pero una voz hablando detrás del automata perfecto dice, no importa qué es lo que vivas, cuánto sufras o que tanto dolor sientas, lo único que importa es hacer hasta lo imposible para mejorar nuestra calidad de vida, pero lo que diferencia a las personas buenas de las malas es como le accionan e interpretan las adversidades, las personas malvadas pasan por encima de los demás, pero los ideales que fundaron que han legaki son de libertad y de justicia, hacer lo correcto sin importar qué es lo que suceda, que nunca te rindas y que cada vez que te levantes te hagas más fuerte. Los legadores de verdad se sacrifican a sí mismos para que su legado persista y ayude a los demás a avanzar, no guardes todo el dolor y sufrimiento para ti solo, somos una familia y estamos para apoyarnos, siempre haz lo correcto. Quien dijo aquellas palabras fue Lanza, quien está herido y está curándose poco a poco, Black Saran, ¿cuál será tu decisión? El automata perfecto se queda en silencio, para posteriormente decir, en otras circunstancias aceptaría que fui derrotado, que siempre estuve mal y que puedo remediar todos mis errores, pero ya lo he sacrificado todo, no hay vuelta atrás, me deshice de mi humanidad en el momento en que me convertí en una máquina, la única forma de redimirme es pagar con mi vida. Lanza crea una espada de energía y la levanta, diciéndole, si ese es tu deseo, haré realidad tu última voluntad. Lanza baja su filo para cortarle la cabeza, pero un disparo de energía le abre el pecho pulverizando su corazón, saliendo disparado hacia atrás. Vic se sorprende y voltea a ver, es Brunald, quien está regenerando su cuerpo tecnológico con procesos biológicos similares al de la salamandra, Black Saran se sorprende y sonriere, aún hay esperanza. Vic lo voltea a ver y se lanza para atacar, ambos intercambian golpes, pero Brunald aumentó mucho su poder tras regenerarse y le propina una gran ráfaga de combos brutales que le causan mucho daño, Vic usa sus ojos de la pereza y logra igualar al automata ejecutor. Brunald recibe golpes fuertes por parte de Vic, pero no suficientemente poderosos como para derrotarlo, el perezoso se da cuenta que Brunald puede tanquear cada uno de sus ataques y está esperando que se desgaste, razón por la cual que copia la espada que hizo lanza y atacar al automata con la intención de partirlo por la mitad. La batalla se le dificulta al automata pero logra defenderse eficientemente, los ataques de Vic son cada vez más lentos en señal de estar fatigado y sintiendo los síntomas del sueño, Vic dice que Brunald es muy molesto, Brunald hace girar su puño para concentrarlo con energía y le propina un golpe en la barbilla hacia arriba, diciéndole, si tanto te molesta, muérete de una vez. Vic cae debilitado y no puede moverse, el automata ejecutor se acerca lentamente al mismo tiempo que concentra poder en sus manos para desintegrarlo, pero antes de poder hacerlo. Todo el escenario cambia, ahora están en un bosque verde pálido con un filtro azul grisáceo que da un sentimiento de nostalgia, el automata se pregunta que está sucediendo, al darse la vuelta ver que es lanza quien encerró a todos en su background. Brunald le dice a lanza, sabes que soy inmune a tus poderes ilusorios, que piensas hacer? Usar a Black Sahan es inútil porque no ha recuperado su movilidad. Lanza le da la razón, el automata ejecutor es inmune a su hipnosis, mas no a lo que fuere Al, Brunald le pregunta que trata de decir, lanza día y trasciende su poder, usando la técnica llamada, desfloramiento del corazón. Ahora todos comienzan a ver los recuerdos de los demás afectados, siendo capaces de ver todos sus recuerdos, incluso de aquellos imposibles de recordar. Lanza y Vic se molestan mucho al enterarse que Alex Sahan está muerto y que Al enero bo el cuerpo, pero les sorprende más el origen de Brunald. Un hombre de nombre Alexis fue el afortunado de obtener el poder llamado transmutación del electromagnetismo, que le permite transmutar su alma y corazón además de conformarse por el electromagnetismo. Alexis es intersexual, un ser muy lujurioso que nació con una condición que le dificultó la vida, maltratos, dolor y sufrimiento es lo que vivió antes de ser bendecido por el poder legador. Resaltó su naturaleza malvada y vengativa que quería hacer pagar a todos aquellos que causaron su dolor, cuando logró su venganza quedó con un enorme vacío en su corazón porque dedicar su vida a la venganza lo arruinó, toda su vida desperdiciada en algo que ni siquiera le dio satisfacción. Ya era viejo y le dio cáncer, su destino era fallecer, menuda vida de mierda, él deseaba una forma de empezar de nuevo y corregir sus errores, lográndolo con ayuda de cierto sectario que le prometió solucionar su mal. Gracias a su poder legador y a lo milagroso del mismo, fue capaz de transmutar su corazón y alma a través de su cerebro a otro cuerpo, la elegida fue una mujer que secuestraron de Instagram porque se metió donde no debía. Ahora Alexis se cambia el nombre a Allen N, la chica de Instagram que sacrificaron para darle una segunda oportunidad, la única condición para pagar todo esto es que Alexis entrenara y lograra sacar todo el potencial del avatar del demonio Belzebub, Andrés Mosca, un joven niño sectario que tuvo la maldición y bendición de ser el elegido del pecado de la gula. Alexis aceptó esto y prometió crear un nuevo orden mundial, donde los legadores estuvieran por encima de todo y poder llevar esta secta a lo más alto, ponerlos en el poder y ser los nuevos reyes del planeta. Esta secta financió la organización ante Angle Gatley, ellos siempre fueron las mentes maestras detrás de todo, sin embargo, sucedió algo que obligó a Allen a cambiar de cuerpo. Cuando la mujer estaba inconsciente antes de su sacrificio, cierto sectario desertor que jamás fue encontrado aprovechó la situación y liberó todo su lípido en aquella mujer, nadie se dio cuenta hasta tiempo después que el nuevo cuerpo de Alexis estaba embarazado. Nunca se supo quién fue aquel hombre, pero dentro de la secta se rumorea que fue un viajero en el tiempo, un demonio, un revolucionario o quizás alguna entidad que no comprenden, sea cual sea el caso, aquel bebé tenía un potencial infinito y era tan poderoso que afectó la salud mental de su madre. La secta trató de sacrificar a Allen para evitar que aquel bebé naciera, los sectarios consideraban que aquel bebé sería una abominación que lo destruiría todo, Allen con ayuda de Andrés Mosca, traicionaron a la secta y dieron de baja a todos los integrantes de aquella organización. Allen pensaba en qué hacer, fue Andrés Mosca quien le sugirió la idea, Allen secuestró a otra mujer y la utilizó para un experimento, hizo el cambio de cuerpos e insertó un cerebro artificial en su cuerpo anterior para que tuviera conciencia y vida propia. Lo mejor para todos es que escapara y ocultara aquel evento, aquella mujer daría a Lucy Allen experimento con él para estudiar a ese espécimen tan especial, un poder absurdo y capacidades de desarrollo alarmantes, este niño tiene una afinidad increíble con el poder legador. Lo mejor que pudo hacer es regresarlo a su madre y que ésta lo criara en un ambiente normal y vida normal, para posteriormente mover los hilos desde las sombras para que aquel niño se volviera un legador fiel que pelearía por ella. Este niño es Brunald, quien ahora en el presente no puede creer estos recuerdos, toda su vida fue una mentira. La furia, desesperación y frustración no tardan en aparecer, pero antes de poder hacer algo, cae al piso sufriendo un ataque epiléptico. Cuando Black Sand convirtió a Brunald en un ultraautómata, le formateó el cerebro y le instaló una inteligencia artificial aparte que lo convertiría en su esclavo, pero ahora que Lanza logró hacerlo recuperar sus recuerdos almacenados en el corazón, su yo ultraautómata y su yo humano están peleando para recuperar el control del cuerpo. Vic aún se encuentra dañado y debilitado, pero gracias a sus poderes curativos se salvó de morir, halaga a Lanza por su trabajo, pero Lanza no se siente contenido con esto, son muchas cosas que procesar que incluso él no sabe cómo interpretar o actuar. El santuario del tiempo. Por otro lado, ¿qué sucedió con Cerami? Cuando el virus zombie se desató, Cerami calcula el poder de Forever y se dio cuenta que no podría derrotarlo, razón por la cual decidió irse a su santuario privado del tiempo para entrenar y obtener el poder suficiente para derrotar a Forever. Cuando por fin sale, está casi seguro de derrotar a Forever, buscándolo para enfrentarse a él, pero sintió el gran aumento de poder que tuvo Forever en México después de enfrentarse a Tomás Afton, al ver que Forever lo superó de nuevo, lo mejor que pudo hacer es regresar al santuario para volver a entrenar. Pero durante su regreso, encontró a un hombre joven de nombre Fernando que también estaba buscando a Forever para eliminarlo, Cerami nunca había visto un odio y deseos de venganza tan puros, no, abominables, su determinación era superior incluso a la suya. Cerami le extiende la mano prometiendo ayudar con su venganza, de esta forma ambos se fueron juntos al santuario del tiempo para entrenar duro y llevar sus cuerpos al fallo. En ese lugar Cerami logra romper por segunda vez sus límites, pero aún así no se cree capaz de derrotar a Forever, su poder era tan abominable que siente que debe quedarse más tiempo. Durante ese periodo de tiempo Cerami logró conocer y comprender el corazón de Fernando, Fernando es un adulto joven con un hijo de potencial legador increíble, su hijo nació con el poder legador, dibujo viviente, le permite que todo aquello que dibuja corre vida y le omerezca. Aquel niño siempre hacía dibujos que consideraba a sus amigos, Fernando no tuvo el don del poder legador, pero siempre quiso lo mejor para su hijo, quien quería ser un legador cuando fuera grande, Fernando apoyó el sueño de su hijo publicando en Teang Legati videos e imágenes donde podía verse a su hijo haciendo dibujos que después cobraban vida. Fernando siempre publicaba este contenido bajo el título, lo hizo mi hijo, el hijo y su padre eran populares y apoyados en Teang Legati, mas nunca fueron legadores de verdad, pues Fernando era un legador de rango civil y no tenía poder legador especial, su hijo si tenía pero era aún muy joven para hacer el entrenamiento. Pero todo cambió cuando el apocalipsis zombie se desató, Eduardo León logró mantener la frontera bajo control y no permitió a ningún zombie pasar, pero cuando llegó Forever y lo destrozó, el virus zombie entró al territorio mexicano. Fernando y su hijo lograron refugiarse en un campamento militar donde entrenaron y mejoraron sus poderes, pero no fue suficiente cuando Forever los atacó, todos muertos y siendo devorados por los zombies. Forever solo sería de ellos, para posteriormente decir, voy a eliminarlos uno por uno. Pisando la cabeza del hijo y dándolo de baja. Ante esto, Fernando da un grito ensordecedor y emana una aura roja al mismo tiempo que comienza a sangrar por sus ojos, nariz y orejas, liberando una aura poderosa que expulsa a su alrededor con fuerza. Despertó su poder legador, las diez puertas imite, que le permite romper los límites de su cuerpo y alma para llegar a un poder mayor. De esta forma, Fernando se lanzó para pelear contra Forever, tomándolo por sorpresa y logrando darle una gran paliza, sin embargo, Forever sujeta su mano y le dice, ya es suficiente. Propinándole una patada en la cara que casi noquea al legador vengador, Forever se limpia la sangre y afirma que lo tomó por sorpresa, pero que no estaba usando ni la mitad de su poder, lo obligó a usar a su máximo porque Fernando con la primera puerta equivale a la mitad de todo su poder. De esta forma, Forever ordenó a los zombies a no atacar a Fernando, una vez hecho, se lanza contra Fernando para regresar la paliza que le había dado, terminando la pelea con una poderosa ráfaga de poder que desintegra toda la montaña. Forever cree que lo eliminó y procede a retirarse, Fernando logró sobrevivir pero muy mal herido, aún así se puso de pie y siguió hacia adelante con el único objetivo de vengar a su hijo, posteriormente se recupera y se encuentra con Cerami. Al terminar su entrenamiento salen del santuario y sienten como Forever se dirige a su dirección, razón por la cual Fernando y Cerami deciden hacer un contrato legador. Los contratos legadores permiten mejoras o oportunidades siempre y cuando se pague una condición del mismo valor. En otras palabras, si quieres duplicar la fuerza de tu brazo derecho, haz un contrato legador donde tu brazo derecho será el doble de fuerte a cambio de no usar tu brazo izquierdo, se puede usar así y de otras formas, pero es arriesgado de usar. En este caso, Cerami y Fernando firmaron un contrato legador donde ambos obtendrán el doble de poder a cambio de no pelear juntos. Si Cerami y Fernando son un uno, cuando pelean separados del otro sus poderes aumentarán a dos, pero si por alguna razón pelean juntos, sus poderes se reducirán a uno. ¿Por qué esta condición? Porque Cerami está seguro de que Fernando puede eliminar a Forever solo, además que el legador vengador quiere cobrar venganza solo. Una vez firmado el contrato, Cerami sella su poder para que Forever no lo detecte y así ir en secreto a Venezuela, tiene pensado hablar con un viejo amigo que les podría ayudar a enfrentar a Forever. La venganza. Por otro lado en Centroamérica, Forever vuela a toda velocidad para llegar a esa fiesta que se está montando en Perú, pero justo al llegar a Panamá un legador sale de la nada y golpea a Forever con sus dos manos de arriba hacia abajo. El bailarín recibe ese golpe completamente desprotegido y cae en picada estrellándose contra un cuartel militar. Forever se levanta bastante confundido buscando al atacante, quien desciende del cielo completamente en guardia, con una expresión de completo odio. El bailarín se sorprende bastante, pensaba que Fernando había muerto y no puede creer que fuera capaz de tomarlo por sorpresa y darle un duro golpe. Fernando le afirma que va a asesinarlo y vengar a su hijo, Forever solo ríe porque su poder no es tan grande como para representar una amenaza, le dice, me sorprende que sigas con vida, pero por desgracia para ti los milagros no ocurren dos veces. Ambos se lanzan uno contra el otro, combatiendo de forma bastante pareja, sin embargo Forever se está conteniendo para hacerle creer que puede ganar, propinándole un golpe contundente en el hígado que expulsa a Fernando bastante lejos, haciéndolo sangrar. El legador vengador se sujeta el abdomen por el dolor y después mira serio al emperador zombie, diciéndole, te notas muy confiado, pero te advierto que este no es mi máximo poder. Posteriormente a eso, Fernando abre la quinta puerta, expulsando un poder abismal que sorprende bastante a Forever, ¿cómo demonios logró aumentar tanto su poder? El legador vengador desaparece y aparece detrás de Forever para bloquearlo, y sin dejarlo reaccionar procede a someter a Forever a través de combos de golpes y patadas, lanzando a Forever al cielo y le propina golpes contundentes, finalizando su asedio con una técnica que Serami le ayudó a desarrollar, abriendo la décima puerta para ejecutar a Forever. Fernando usando su energía legadora, emana su aura y esta adapta la forma de su hijo pero de gigante, el hijo levanta su mano y ataca a Forever con sus dos puños, el emperador zombie es aplastado y todo termina explotando. El enorme poder de Fernando generado, a partir del odio que tenía por Forever, se materializa en aquel ataque de destrucción masiva que libera una poderosa explosión que termina desintegrando a todo el país de Panamá, no quedan más que cenizas. Fernando baja y se sienta detrás unos escombros para descansar, el escenario es apocalíptico, toda la ciudad destruida, en llamas y el cielo nublado. El legador vengador sonríe diciendo que por fin ese maldito monstruo ha sido eliminado, le dejará el resto del trabajo a los legadores, mientras que él se propone a darle el respectivo tributo a su hijo, creará una lápida en Panamá como homenaje y honra a su hijo. Mientras pensaba en cómo se vería aquella lápida, todo el país comienza a temblar, cosa que lo hace levantarse completamente en guardia. Una grieta se abre y de ella sale una gran cantidad de lava, de la cual emerge Forever sonríe completamente herido y con quemaduras graves, ahora porta su armadura biológica y está usando todo su poder, afirman. Debo admitir que lograste dañarme de gravedad, pero no estaba usando ni la mitad de mi poder, voy a hacerte pagar por lo que me has hecho. Fernando se sorprende bastante ante esto, ya no puede abrir la décima puerta por el desgaste, abriendo la sexta puerta, lanzándose mutuamente para exterminarse. Los dos se golpean con todo su poder, no se molestan en defenderse porque no les queda energía, Forever golpea el rostro de Fernando, pero este lo resiste y se lo regresa con el doble de fuerza, ambos sangran y ninguno titubea. Golpe tras golpe y tras golpe, cada golpe carga con el peso de la sangre y legado de quienes los han llevado a ese momento, Fernando recibe un golpe que casi lo hace perder la conciencia, pero este no es momento de rendirse. Sus golpes no pasan de largo, sus rostros se deforman por los golpes y botan sangre de la boca, pero no es suficiente, esta batalla la perderá quien pare de atacar, ambos llegan a su límite, ¿de quién será la gota que derrame el vaso? 10 minutos, es el tiempo que han estado golpeándose sin parar, Forever decide romper el ciclo lanzando una patada con toda su fuerza, pero en la ejecución de dicha acción dejó una brecha imperdonable. Fernando bloquea la patada y rompe su equilibrio, sujeta a Forever y haciéndole una llave mata el león, Forever le pregunta qué demonios hace y trata de liberarse. El legador vengador comienza a brillar, está canalizando toda su energía y poder en su interior, Fernando le dice al rey zombie, yo también me voy a ir contigo, me voy a sacrificar, en el masaya cruzaré los 666 anillos del infierno, incluso si el diablo y todo su ejército de demonios tratan de detenerme, destruirle todos los obstáculos con el objetivo de volverte a matar. Al comprender sus intenciones, Forever usa todo su poder para expulsar de su cuerpo sus huesos como cuchillas que atraviesan la carne del legador vengador, atraviesa su cerebro y logra matarlo. El rey Forever sonríe y rire, pero Fernando incluso muerto continúa concentrando energía y abre la décima puerta, la sonrisa de Forever se borra de su rostro ante lo inevitable. El legador vengador termina explotando, liberando una explosión titánica, Forever no puede hacer nada y es víctima de toda la furia y odio de la persona a la que le arruinó la vida. Centroamérica fue completamente desintegrada, siendo tragada por el mar y desapareciendo de la historia para siempre. Viejo amigo. Cerami, quien ha descendido bastante pisos de un búnker que parece interminable, logra llegar por fin a su destino. Pero percibe como el corazón del legador vengador y Forever desaparecen por completo, Cerami golpea la pared, no esperaba que Fernando se viera obligado a sacrificarse, él confiaba que podría sobrevivir, la furia lo hace golpea la puerta del búnker delante suyo, desintegrando por completo y haciendo temblar toda la ciudad. El legador fundador mira hacia adelante, una puerta más con un portón blindado, golpea la puerta con toda su fuerza y la destruye. Camina dentro y ahí se encuentra a quien buscaba, una enorme cápsula que contiene dentro a un ser en estado suspendido, Cerami se acerca y toca el cristal de aquella cápsula, sonriendo y diciendo, mi obra maestra actual, la razón por la cual decidiré tirarme, al fin estás completo y este es el día en el que despertarás para cumplir con tu propósito. En un principio te cree para exterminar a Neotem Danes, pero dado a las amenazas a las que nos estamos enfrentando, es momento de que despiertes y el mundo reciba al legador perfecto. La cápsula se abre y de ella sale un ser que jamás debió haber existido, una absoluta abominación, vestido con una armadura biotecnológica avanzada, emanando un gran poder y presencia aterradora, sus primeras palabras son, ¿cuáles son mis órdenes? Serán mi sombría y dice, tu objetivo es eliminar a todos los zombies que te encuentres, pero sobre todo, eliminar a los revolucionarios y si forever continúa con vida, debes exterminarlo por completo. Proyecto Mosca. La caída. El background de Lanza se disipa, ambos conservadores miraban con atención a Brunal, el único que está en condiciones para pelear. El ejecutor se pone de pie, mirando completamente furioso a Black Saran, diciendo, tú, tú, eres una maldita, me creaste, me engañaste, me manipulaste, me sacrifique por ti, me traicionaste y me convertiste en un esclavo, arruinaste mi vida desde el momento en el que nací, me hiciste creer que hacía lo correcto y me obligaste a matar a gente inocente, pensé que apoyando a la revolución se solucionarían los problemas, esto no te lo voy a perdonar. Black Saran sería como un loco y le dice, no esperé para nada que te pusieras en mi contra, maldita sea Lanza, tenías que arruinar todos mis planes, pero no me he quedado sin opciones. El automata perfecto revela el collar del tiempo, se prende en fuego y de este sale el mismísimo Black Yuoki, pero con la apariencia de Allen, se ha convertido en Aleus la lujuria infernal. Los conservadores y el legador traidor se sorprenden bastante, el gran poder que emana es increíble, Aleus se teletransporta en frente del ejecutor, liberando un campo de fuerza electromagnético que expulsa a Grunald y lo electrocuta afectando su sistema nervioso. Aleus comienza a concentrar energía en su mano para formar un hombre electromagnético que lanza en contra del ejecutor, sin embargo este lo detiene con sus manos y anula las capacidades del mismo, sujetándolo con una mano y regresándosela al demonio de la lujuria. Aleus se cubre con sus brazos resistiendo el ataque, busca al ejecutor con su mirada y este aparece detrás de ella concentrando energía en sus manos, disparando una poderosa ráfaga de poder anulador. Aleus se da la vuelta y se cubre con sus brazos, recibiendo el ataque directamente y debilitándose bastante, pero logra mantenerse invocado, sorprendiendo mucho al ejecutor, y sin dejarlo reaccionar, el demonio de la lujuria abre decenas de portales dimensionales de los cuales ataca con brazos eléctricos y rayos que el ejecutor no puede esquivar. Grunald se protege con un campo de anulación con los cuales logra anular los ataques, pero sorpresivamente Aleus abre un portal dentro del campo y le dispara desde la boca el rayo más poderoso de la historia, el ejecutor lo recibe completamente desprotegido y dentro del campo detona una poderosa explosión. Black San se comienza a reír, no importa si Grunald se reveló, con sus nuevos poderes y con el Black Yuoki de su lado es invencible. Lanza y Vic tratan de huir aprovechando la pelea, pero Black San les apunta con sus dedos, abriendo un portal dimensional del cual sale el demonio de la lujuria, quien le propina a Lanza una mordida eléctrica en el brazo derecho y se lo arranca, además que dispara un rayo en todo el pecho a Vic que lo atraviesa. El legador perezoso cae al piso y comienza a convulsionar, Lanza trata de defenderse, usando sus ilusiones para desorientar a Black San y a Aleus, pero este mediante el campo electromagnético puede eludir la ilusión, el demonio de la lujuria se lanza contra el tornado verde. Pero Grunald aparece y sujeta por la espalda a Aleus, subiendo detrás de ella y sujetando sus dos cuernos con la intención de arrancarle la cabeza. Black San se sorprende bastante, Aleus genera electricidad y un campo electromagnético con el cual daña progresivamente al ejecutor para que la suelte, pero el ejecutor no cede y sigue haciendo fuerza para arrancarle la cabeza. El demonio de la lujuria se desespera y hambre un portal directo al sol para desintegrarse mutuamente, ambos comienzan a deducirse a cenizas, pero sorpresivamente Brunald anula la causalidad, el hecho de ir al sol, el ejecutor regresa a su ubicación previa en el planeta. Aleus se termina desintegrando y queda inhabilitada hasta recuperarse, Black San se sorprende bastante, pero no importa, él ya se ha recuperado un poco y se pone de pie, Brunald gastó mucha de su energía para sobrevivir a eso. Al voltear, solo puede ver como Brunald aprovechó el tiempo para cargar a Vicky a Lanza sobre sus hombros para retirarse, Black San ve aquella acción bastante pensativo, suspirando un poco aliviado. El automata perfecto dice, honestamente me alegra que se haya ido, no estaba en condiciones para pelear contra él, aún no recupero mi energía legadora y solo podría combatir físicamente, sin Aleus no podría ganar el combate. Esto lo menciona porque antes de su batalla contra Lanza, Black San era un 3 y Brunald un 2, pero tras recuperarse de su autodestrucción aumentó su poder hasta igualarlo. Maldita sea, el desgraciado de Lanza me arruinó casi todos los planes, lo único que me queda por hacer es ir a Argentina para terminar esa arma que me dará la victoria. El ejecutor llega a la base principal legadora de Perú, donde pone a salvo a Vicky a Lanza para ayudar a su recuperación, colaborando en la misma para acelerar el procedimiento, brindando toda la información posible sobre los nuevos planes de los revolucionarios. La caída de la Gran Colombia. En Centroamérica, Lucas se anuebla por encima de la misma y se pregunta qué le sucedió a dicho territorio, dado que no queda nada más que agua, pero le da importancia y continúa hasta Perú para eliminar a los conservadores debilitados y al revolucionario traidor. Pero un ser lo intercepta en el aire, sorprendiéndose bastante, ni siquiera en sus sueños había llegado a imaginar algo tan bizarro. Vio androide mosca se encuentra enfrente de él, según mis datos tú eres el revolucionario Lucas Sack, sin embargo no logró percibir tu energía legadora y ahora tu cuerpo es predominantemente metálico, Lord Serami tuvo razón, Alan solo copió su creación mas nunca logró superarla. Lucas Sack le pregunta qué o quién demonios es, honestamente no cree que sea el general mosca, aunque el corazón es el mismo. Vio androide mosca le responde, sea como sea vas a morir, no importa si te cuento, Serami Pinochet dividió la existencia de Andrés Mosca en sus seis patas de mosca donde lo terminó sellando, en un inicio pensaba en ocultar dichos brazos dentro de cofres en lugares diferentes, pero decidió convertir dichas patas en sus esclavos. Inserto dichos brazos en el cuerpo de un legador especial para posteriormente convertirlo en un bio androide, es verdad que no pueden replicar a Neoten por la falta de recursos y materiales valiosos para su creación, pero Serami durante su retiro descubrió la forma de hacer vida con el poder legador y crear materiales nuevos usando su tejido dimensional, logrando crear un nuevo y sofisticado tipo de bio androide. El resultado soy yo, Lord Serami me hizo saber que no he superado a Neoten por sus particularidades excepcionales, yo puedo regenerar todo mi cuerpo pero necesito de mi parte metaloide para estabilizarme de cierta forma. Lucas Sack dice, eso no lo esperaba, pero no tiene importancia, si tus palabras son correctas significa que Andrés Mosca se encuentra dentro tuyo, si te destruyo o algo así, puedo despertar al general o liberarlo. El bio androide Serie, extiende su mano y le dice, comencemos de una vez, vas a desear nunca haber nacido. Lucas Sack le regresa a Larisa y le afirma, una simple copia barata del general Mosca no podrá derrotarme, solo eres una basura. Ambos legadores tecnológicos se lanzan uno contra el otro, chocando sus puños y liberando una gran onda de depulsión, Lucas Sack trata de golpearlo pero el bio androide lo toma por sorpresa con una patada en la barbilla de abajo hacia arriba, dando un giro para propinarle otra patada en el costado lanzándolo lejos. Bio Mosca concentra energía en sus manos y dispara nueve poderosos meteoritos de hambruna en patrón circular que el automata decide completamente vulnerable, siendo tragado por una gran explosión que libera una onda de choque que se esparce por toda Bogotá. El bio androide Serie y se burla diciendo, ese es todo tu poder? No cabe duda que eres patético Lucas Sack. Al decir eso, un rayo de color verde sale disparado de la nube de humo, bio mosca se cubre con su mano, pero aquel rayo atraviesa su brazo y perfora su abdomen, dejando una herida que mezcla un efecto entre oxidación y descomposición, esto sorprende al bio androide porque su cuerpo comienza a desintegrarse, preguntando que demonios hizo. Sin perder el tiempo, se arranca el brazo y parte el torso para separar la parte afectada de su cuerpo, volviéndose a unir y regenerándose, al volver a ver las aportes oxidadas, puede apreciar que se desintegran por completo. Bio mosca dice, maldito, como hiciste eso? El humo es repelido y de él sales a con partes de su cuerpo dañadas, te degeneraste? No cabe duda que Seramite creo para ser una molestia. Mosca ríe y replica, no puedes regenerarte, cierto? Si fueras capaz de hacerlo ya lo hubieras hecho. Sack afirma que, mi existencia automata no fue diseñada ni puede regenerarse por su cuenta, pero a diferencia de Grunaldi y de Black Saran, yo puedo regenerarme usando mi poder. Esto sorprende a bio mosca, quien ve como varios químicos salen del brazo del automata hasta formar uno nuevo. Bio mosca se pone serio, aproximadamente tienen casi el mismo poder, cosa que invigna al bio androide, porque se supone que mosca tiene un cuarto de su poder actual, sin embargo, alguien que no tenía ni la mitad de poder del general mosca logra igualar su poder. Ambos se lanzan y se atacan con todo, manteniendo una batalla bastante igualada, sin embargo, ante la gran ventaja que tiene Sack, al cubrir todos sus ataques con el oxido anti bio androides, mosca pelea completamente a la defensiva, arrancándose las partes de su cuerpo que se infectan con aquel químico. Sack espera que el bio androide se desgaste o algo parecido, bio mosca se da cuenta de esto y es, que regenero casi todo su cuerpo, se va a desestabilizar sin su parte metálica, se eleva lo más alto posible para tomar distancia. Sack se sorprende y se pregunta por qué, bio mosca crea dos orbes similares a agujeros negros que absorbe la materia de toda la gran Colombia, desintegrando a los infectados y personas de hambre. Bio mosca fusiona los dos orbes y comienza a absorber hasta las nubes, cielos y luz del sol. Sack se prepara concentrando todo su poder en un orbe de poder químico con el cual descomponerá el ataque de mosca, pero no está seguro de poder destruir aquel ataque. El ataque del bio androide logra igualar el tamaño de la gran Colombia y la lanza usando todo su poder, Sack dispara su ataque que gira entre sí. Ambos ataques colisionan y se notan muy parejos, el ataque del bio mosca tiene mucho más poder pero se debilita ante el efecto de descomposición de energía que logra hacerle frente. Sack le grita, maldita copia del general mosca, yo no voy a perder. Bio mosca se da cuenta que si esto se extiende perderá, decide sobrecargar todo su sistema y extraer el máximo poder del general mosca sellado en su interior. El ataque del bio androide aumenta de golpe casi duplicando, Sack trata de resistir pero es en vano, incluso dando todo de si es incapaz de mantener el choque de poderes. El agujero negro de la gula impacta contra Sack y lo estrella contra el suelo, incapaz de hacer algo, termina siendo víctima del poder del bio androide y se desintegra ante la explosión de aquel poderoso ataque. La explosión más poderosa de la historia conocida termina con la existencia de Lucas Sack y de la propia gran Colombia. Bio mosca jadea con fuerza después de hacer aquel sobreesfuerzo, todo su cuerpo comienza a tener fallas por sobrecargar sus sistemas, descendiendo hacia una roca donde puede descansar. El poder que tenía Lucas Sack era increíble, no sabe cómo logró obtener tal poder pero lo único bueno es que ya no representa una amenaza, hasta que delante de él, emerge del agua un ser que jamás espero ver. Bio mosca trata de moverse, pero su cuerpo libera descargas que se lo dificultan, del agua sale Forever Zombie con una apariencia más monstruosa, ya se había recuperado de su batalla contra Fernando pero tuvo que sobrevivir al ataque de Bio mosca que atrasó su regreso. Forever Z le dice a Bio mosca, mosca, eres tú. Que sorpresa, pero no entiendo por qué te ves como un robot, serán y te hizo un neotendanés. No importa, morirás igual que el resto, destruiste Colombia y voy a vengar mi lugar de origen. Forever se lanza y golpea al bio androide en el pecho, lanzándola contra el mar, aprovechando dispara varias gráfagas de poder que Bio mosca es incapaz de esquivar, se hunde en el agua y su cuerpo comienza a sentirse pesado. Pero un rayo que le cae encima restaura su cuerpo, mas no recupera sus fuerzas, sale del agua y concentra su poder en su puño. A Forever le agrada la idea, concentra su poder en su puño y los dos conectan sus ataques. Ambos forcejean sus puños tratando de derrotar al otro, pero Forever solo ríe y le dice, si ese es todo tu poder, no eres más que una maldita decepción. Aumentando desproporcionadamente su fuerza, el puño, brazo y cuerpo de Bio mosca se agrieta y sale luz de su interior hasta romper su existencia, explotando en partículas de luz que vitaminan la muerte del bio androide. Sin embargo, algo sobrevive y son las 6 patadas fosilizadas del general Bio mosca. Forever Z nota esto, pero no le da mucha importancia, después de todo no sabe ni siquiera que es, al contrario, muestra más interés por un gran poder que siente a lo lejos, se eleva y vuela hacia esa dirección. Una luz de esperanza. Mientras tanto en la base principal de Perú. Vicky Lanza están dentro de cápsulas de recuperación, Brunald está sentado en una banca cerca, mirando por el cristal a los legadores heridos. El legador ejecutor se siente mal ante lo sucedido, honestamente al saber toda la verdad y verse en esta situación, desearía haber muerto en Corea, mínimo sería un héroe que falleció en un intento de redimirse. Pero ahora no es más que un patético idiota que fue derrotado y controlado por otros, produciéndose a ser la marioneta que siempre fue. Ahora parece ser libre, o al menos eso cree, pero con esas cadenas llamadas pasado no podrá dormir, claro, si es que puede ahora que es una máquina. Al menos se siente algo tranquilo y confiado sabiendo que Black Saan tiene la batalla perdida, solo basta con que Lanza lo hipnotice, mientras que él hará su ataque más poderoso y Big lo copiará para eliminar a Black Saan de un solo golpe. El problema es que Black Saan se retiró, hasta que Lanza y Big se recuperen, Black Saan tiene el tiempo suficiente para preparar o terminar algo que le pueda garantizar la victoria. Una bomba, una máquina del tiempo, un entrenamiento especial o otro virus, no sabe qué es lo que hará Black Saan y eso honestamente lo inquieta bastante, lo único que puede hacer ahora es esperar. Unos pasos se oyen en el pasillo y alguien abre la puerta entrando, diciendo, el comunicado oficial es verdad, me alegra volver a verte y que hagas lo correcto. El ejecutor se sorprende bastante y voltea a ver quién le angla, es Cerami, no puede creer que aquel que le permitió redimirse se encuentra frente a él. Ambos toman haciendo y proceden a anglar, informándose de lo sucedido y de cómo proceder, la amenaza presente no es cualquier cosa y deben preparar algún plano o estrategia para derrotar a Black Saan. Justo en ese momento, ambos perciben la batalla de Bio Mosca y Lucas Sack, expectan pacientemente lo sucedido con el uso de la energía legadora de Bio Mosca, al ejecutor no le agrada la idea de crear un Bio Androide alrededor de las patas del general Mosca sellado, puede que haya sido un villano, pero él lo sigue considerando su maestro y alguien digno de respeto. Después de todo, Mosca solo quiso redimirse de la secta en la que nació, haciendo algo por la sociedad y restaurando la Gran Colombia como su mayor acto de autosuperación, pero sus ideales liberales eran contrarios a los conservadores de Cerami, Mosca no era malo solo era alguien con intereses diferentes a los de Cerami, o al menos eso es lo que piensa Brunald. Cerami sabe que es lo que piensa, se limita a decir que era algo inevitable, necesario para la supervivencia de Kean Legaki, Brunald no le contradice, tendrá sus razones y pudo verlo después de la Gran Guerra Legadora. Ahora más que nunca la antigua generación y la nueva deben unirse para enfrentarse a la amenaza de Black Saiyan. Sin embargo, ambos perciben el poder de Forever Zombie emerger del mar y eliminar a Bio Mosca, cosa que sorprende de sobremanera a ambos legadores, Forever Zombie sigue con vida. Esto lo empeora todo, el poder de Forever en este momento supera todo lo visto con anterioridad, el ejecutor se siente algo tranquilo porque según sus cálculos, actualmente el y Forever Z tienen el mismo poder, si sus poderes aún funcionan podrán derrotarlo porque tendrán la ventaja de anular sus poderes. Ambos legadores se ponen de pie y proceden a salir del cuartel para encarar al emperador zombie, detrás suyo lanza despierta, pero al no estar recuperado la cápsula no lo deja salir. El ejecutor se voltea y hace un gesto con su cabeza para darle a entender que no se preocupe y que se recupere, posteriormente ambos legadores se retiran y lanza, se quedó meditando la situación y buscando alguna forma de solucionar el problema presente. Cerami y Brunald vuelan a gran velocidad hasta llegar a la frontera, donde se encuentran cara a cara con Forever Z, quien sonríe al ver a su ex novio emo-femboy pasivo, y se pone totalmente serio y enojado al reconocer a Brunald, un odio primigenio nace de la poca humanidad que queda en su corazón, este hombre es uno de los responsables de todo su sufrimiento, aquel que le arremató sus poderes. Maldito hijo de puta, ¿sabes cuando dolor y sufrimiento me hiciste pasar desde la guerra legadora? Arruinaste mi vida para siempre y ahora que estás enfrente de mí, voy a torturarte hasta hacerte desear jamás haber nacido. El ejecutor de legadores se pone a la defensiva, con una expresión de culpa y seriedad le responde. No eres el único que sufrió por mi culpa, nunca me perdonaré por lo que hice, eres la encarnación de todos mis errores en un individuo que piensa hacerme pagar con justicia divina, sin embargo, por el bien de la humanidad debo volver a asesinarte, ahora que soy libre haré lo que creo correcto. Será mi sonríe bastante confiado, quizás todo su esfuerzo en frenar a Allen fue inútil, pero Allen caerá por su propia creación y el logro guiarla por el camino correcto, ahora la batalla que dictará el destino de la humanidad es entre la creación incontrolable de los mortales contra el emperador del apocalipsis. Eternidad gélida. Mientras tanto en Moscú, capital de la caída Unión Soviética. Neotem Danes desciende por varios pisos hasta llegar al búnker del mismísimo Josef Stalin, dentro hay una gran máquina con una pequeña estrella dentro. Neotem después de tanto tiempo, sonríe con sinceridad, diciendo, el corazón de la Unión Soviética, la muerte de todos los soviéticos, crearon esta singularidad que por fin he perfeccionado. El bioandroide perfecto agarra un collar y lo mete dentro de la máquina, el corazón de la Unión Soviética es absorbido por el collar, al ponerse lo comienza a brillar y liberar un gran poder. Su ropa cambia adaptando un estilo soviético, una aureola negra aparece sobre su cabeza y aquel collar se fusiona con su pecho, trascendiendo su alma, cuerpo, corazón y existencia, convirtiéndose en aquel que establecerá su dominio sobre el mundo. Todos los mutantes que nacieron de la radiación de las bombas nucleares, emanan una aura negra sobre sus cabezas y proceden a marchar hacia donde está el emperador del nuevo mundo. Continuará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!